más comprometidas o el bienestar de la palabra escrita. Nuestro especial agradecimiento al presidente del Club Rotario Distrito 4185 de Veracruz, el ingeniero Luis Escamilla Pasillas quien a través de su apoyo estamos celebrando esta fiesta virtual. Muchas gracias Luis por todo el apoyo que nos das. Así no tendremos que estarnos saliendo porque habíamos dicho que íbamos a salir cada 40 minutos que se cortaba, pero gracias a este apoyo que nos han otorgado, vamos a continuar directo hasta que termine esta fiesta. Agradezco a mi valioso comité directivo que está conmigo en cada proyecto que planeamos. Muchas gracias Sam por estar a cargo de los medios digitales y por siempre estar conmigo en todo momento. Muchas gracias. Para nosotros la única estrella eres tú querido poeta que acaricias el alma con tus versos. Así queridos amigos y amigas empecemos la fiesta de esta tarde con los siguientes poetas que iré nombrando para que se preparen. Por favor mantengan sus micrófonos cerrados por respeto a todos. Gracias a ustedes por estar esta tarde con nosotros y empezamos la fiesta. A continuación pasará la poeta Bernarda Lagunes Hernández. Bernarda Lagunes Hernández es médico cirujano catedrática en la UVM. Es escritora, poeta con diplomados en literatura y escritura creativa en la UVM, en Harvard, en el ICAN, en el TEC de Monterrey. Es la coordinadora de medios en la Academia Nacional e Internacional de Poesía en la zona conurbada de Veracruz y Boca del Río. Con nosotros la poeta Bernarda Lagunes Hernández. Bienvenida, Bernarda. Adelante. Gracias, Mirta. La poesía une al mundo entero. Buenas tardes a todos los poetas nacionales e internacionales presentes virtualmente en esta excelente tertulia poética que nos ha organizado nuestra presidenta Mirta Castellano Sequera con mucho entusiasmo y esmero. Y también felicito al todo el comité directivo de la Academia Nacional e Internacional de la Poesía SEDES zona conurbada Veracruz Boca del Río perteneciente a la ilustre y benemérita Sociedad Mexicana de Geografía y Estadística y que preside en Veracruz nuestra presidenta Mirta Castellano Sequera y la vicepresidenta María Guadalupe Rosas así como una felicitación a nuestro honorable presidente general Sergio Morret Manjarret y al presidente distinguido estatal Marco Antonio Figueroa V a nuestra coordinadora de medios Dora Alicia y a todos los integrantes de esta tertulia organizada por nuestra distinguida presidenta Mirta Castellano Sequeras y muy atinadamente les voy a decir una poesía de mi autoría para ustedes se titula el emblema de las adelitas mexicanas el emblema de las adelitas y si adelitas se fuera con otro y si adelita se fuera con otro con otro plan o proyecto no se hubiera logrado el efecto de la revolución incansable lucha de mujeres trabajando innovando la gastronomía mexicana al inventar guisos pozoles los caldos de olla y atoles para dar energía y fuerza a los hombres en batalla de la revolución mexicana con villa y con zapata y sus hombres de corazón entregando la acción con entrega y dedicación con misión y con vigor fueron mujeres de valor entregaron su vida su honor cargando sobre su espalda metates molcajete y piedras que sirvieran para guisar sin esta lucha nadie hubiera salido triunfal las adelitas son emblema de la lucha y el triunfo entre la revolución mexicana por eso las festejamos con laureles poesía canción honores y con todo el corazón gracias un abrazo gracias ve yo tu poema muchas gracias hermosas tus palabras gracias para hablar de comida me apetece no sé el resto ya se encontrará Graciela de Dios para que ya va Graciela Graciela no no bueno vamos con Catarina Dines de Gondomar vive en Amarante Portugal empezó a escribir muy temprano en 1993 era habitual que escribiera a diario una forma de hacer terapia dice ella y al mismo tiempo siempre como lectora de grandes escritores que poco a poco la formaron vivió dos años en México el país de su alma mientras tanto sigue escribiendo diariamente habiendo participado en varias antologías poéticas virtuales ebooks y libros físicos su primer libro de poesía se llama Idilio y fue lanzado en el 2015 participa en varias actividades infantiles porque también escribe cuentos y poesía infantil y es fundadora de una revista online con nosotros la poeta Catarina Dines de Gondomar bienvenida Catarina muchas gracias quiero felicitar a toda la organización por este trabajo de la tortulia y a todos los que participan con sus poesías este el poema que voy a leer hoy para leer en el otro día el amor no se acaba hasta que pase por la puerta de la casa te acuestas en la cama fría te duermes sin besarme abrázame con tu voz hasta que la habitación se llene de silencio hasta que no me escuches un solo paso en la casa que no haya un solo libro tuyo sobre la mesa cuando las sábanas caen sobre la cama mientras me abrazas en la noche perpetua hasta que ya no se escuche tu voz el amor no ha terminado gracias 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 catarina bello tu poema muchas gracias a continuación leonor hace de adoloicio ella es de pergaminos argentina en el año 1999 comenzó a concurrir a un taller de creación literaria en el 2005 presentó su primer libro nuestro hijo con síndrome de down en el que cuenta la experiencia en el desarrollo y la rehabilitación de su hija maria natalia que padece dicho síndrome es de ayuda para padres que de pronto enfrentan un nacimiento distinto cuando nació su niña no encontró en el mercado ese tipo de literatura por eso escribió sobre el tema ha cosechado en distintos certámenes literarios menciones de segundo y tercer premios en varias oportunidades participó en antologías escribe en la página lazos de arte y amistad de su país y en la revista la semana de pergamino su ciudad natal además participa en aristos internacional página de españa suma sus poesías religiosas en la literatura cotidiana de la liberidad san pablo y en la columna de hojarasca de la opinión de pergamino y en el alma de mensajera página de poesías con nosotros la poeta de honor así desde argentina nos acompaña bienvenida poeta gracias buenas noches para todos antes de comenzar con mi poesía les voy a presentar a natalia que es la la protagonista de mi libro para que la conozcan la poesía que escribí yo para esta oportunidad está referida al otoño a ustedes están en primavera pero bueno nosotros estamos desde otro lado yo la titulé un otoño el sol entibiaba la tarde de otoño paseando en la plaza de los poetas descubrí una ermita la puerta de cristal estaba abierta me atreví a espiar en su interior reparé en un jarrón color marrón con decoros como usan los poetas lo tomé en mis manos con respeto en su interior hallé restos de sueños esperanza emoción música y un intenso cielo color celeste ansiosa sigo hurgando y advierto que hay también cicatrices desidias y olvidos inquieta me pregunto ¿será su dueño poeta? porque ellos pueden escribir efectos distintos y pueden fusionarlos en un toque tornasolado como el trigal de los campos o como el cuébano que guarda documentos importantes regresé repasando mis pensamientos cuán grande es la riqueza de un poeta muchas gracias hermoso muchas felicidades besos a tu hija maria natalia gracias gracias a continuación tenemos a la poeta maria teresa camarena tamariz originaria de poza rica veracruz méxico egresada de la universidad veracruzana en la carrera de trabajo social está certificada en liderazgo y comunicación efectiva por la organización internacional top master facilitadora del programa de superación personal y mejora continua ISTE fundación telmes representante del programa nacional ISTE de la CEP UV déjame que te cuente un libro representante del ISTE en veracruz de equidad y género socia del club de escritoras de jalapa integrante dual de la academia nacional internacional de poesía zona conurbada veracruz y boca del río y de jalapa publicado ha publicado en el periódico el dictamen de veracruz puerto y ha participado en tres antologías ha participado en eventos literarios de los 500 años de la fundación de veracruz en la ciudad y puerto de veracruz con nosotros la poeta maria teresa camarena tamariz bienvenida tere un abrazo fraternal a todas los poetas y poetas que nos acompañan en este evento y un abrazo a esa pequeña nada más para decirle que Dios nos hizo especiales a todos con todo mi cariño el poema se titula sueño necesito vencer mis fantasmas mis miedos para entregarme a ti plena sin frustraciones sin resentimientos que despiertes esa locura que está en mi muy dentro que tenga la pasión por vivir con ese juego de caricias que alientan mi sentir que recorra mi cuerpo lentamente para que cada célula de mi ser esté impregnada de tu esencia de tu olor de ti y que envueltos en una sola persona demos rienda suelta a nuestro amor no sé si es realidad sueño o pesadilla pero te quiero siempre junto a mí tocar la cama con mi mano y encontrar tu cuerpo que emana junto al mío esos humores inciertos de una noche de desvarío y llenarte de besos y cruzar nuestras miradas con un mensaje de ternura sublime fundirse nuestras almas y lograr ese clímax que solo te lleva el amor no no es la realidad son recuerdos sombríos tú ya no estás que bello triste pero bello muchas felicidades muchas gracias por compartirlo Tere a ti Mirta por esta organización gracias a continuación el poeta Jorge Antonio Encinas Clarera de Bolivia nos acompaña muchas gracias hola nació gracias adelante 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 perdón ok ok nació en Oruro Bolivia el 19 de noviembre de 1957 es abogado de profesión ganó el premio nacional del décimo concurso municipal de escritura dramática Adolfo Costa Durrells en el 2015 organizado por el gobierno autónomo municipal de la paz con la obra Póquer de Reyes invitado especial en ferias del libro en la República Argentina participó en festivales internacionales de poesía en Rumania 2017 en Turquía 2018 y en Francia en el 2019 director y actor de teatro escribió varios libros en poesía cuento novela ensayo teatro y prosa poética su libro El Lobo Azul es el más afamado con nosotros el distinguido poeta y abogado Jorge Antonio Encinas Cladera bienvenido muchas gracias muy honrado de estar con ustedes en esta noche tan importante realmente para mí es un momento feliz cuando mis ojos pueden ver tanta gente con tanto sentimiento puede escuchar voces unísonas de poesía pues bien primero quiero quiero agradecer a a Luis Escamilla Luis muchas gracias un rotario siempre hace eso yo también soy rotario yo fui ex gobernador de mi distrito entre 46 y 90 gestión 17 y 18 muy bien y hoy día también ando feliz porque estuvimos festejando al teatro el día internacional del teatro y bueno vamos a leer otra cosa hoy día voy a leer una poesía que se llama el niño el niño y el pichón inspirado en un cuadro de Picasso pero no es niño es la niña la que tiene en sus manos la paloma de la paz y también en una foto que se hizo muy famosa en la época de la guerra de Vietnam que ganó un premio el Pulitzer la niña desnuda que anda corriendo escapando de la guerra entonces inspirado tanto en el cuadro como en la fotografía tengo esta poesía que se llama el niño y el pichón ¿dónde llevan las aguas de mi niño? ¿dónde está el viento que lleva los recuerdos al campo viejo? tanta farsa y engaño que no duerme en la ventana de la vida mala todo está gris y triste el sol no asomó su sonrisa esta madrugada y el niño no detiene su llanto las gaviotas gimen con él en lo lejano este niño no tiene madre él está ausente es un pedazo de hiel que agoniza en la tarde fría es madre que está vestida de paz y tiene el pecho ronco tan ronco de clamar justicia a la vida palabras que caen acciones que matan ese niño está ausente de su madre y las gaviotas no claman por un mañana y si se despoja de sus harapos la parca abre tu corazón para que emerja de lo hondo de la tierra un haz de luz que será trono de esperanza abre tu vida al amor y canta solo canta mas cuando la luna corone la colina de cristal se dan las manos de diferentes razas trenzando las coronas de flores abriendo las nuevas ventanas de la gloria abre tu mente abre tu razón abre tus anhelos y siembra en tu ventana las semillas de amor que en un futuro será árbol de virtud rama que teje mi manta de paz y mi mañana estás llorando pequeño pichón tu nido está lejos tu mar se alejó y no llores más mi amor que tu madre no está lejos está en el sol entrado con la luz a tu nido de cristal sin miedo ni rencores solo entrado entrado y ya corre a sus alas pequeño pichón que su pecho está ardiente de amor amor que es realidad y se hace humano en el pensar azul del tiempo has vuelto dulce pichón junto con el niño a los brazos de la madre a la misma tierra y a la misma flor sol de esperanza corre la cortina gris de la guerra déjanos ver tus nuevos cielos y si la paloma ha vuelto dile que la espero gracias muchas felicidades bellísimo a continuación nos acompaña una poeta de argentina cristina noguera cristina noguera es docente jubilada ha transitado por distintos talleres literarios desde el año de 1993 sus libros publicados en el año 2000 palabras de mujer en el año 2010 juego de damas en el año 2012 los lirios de abril en el año 2014 el grito de alcorta en el año 2016 abanicos de rostros en el año 2017 inagotable calidoscopio ha recibido premios literarios nacionales internacionales ha publicado sus obras en antologías nacionales internacionales con nosotros la poeta cristina noguera hola a todos los poetas y gracias por este hermoso evento voy a leer mi poesía y se la voy a dedicar a todos los poetas que están hoy acá que parraman sus versos sobre la hoja blanco se llama el poeta con las ares y azucenas en hebrares esos collares con hilos tornasolados tejeré las metáforas le bordaré alas a la gaviota para que vuele más liviana dibujaré imágenes de paraísos pasados de amores lejanos entonces germinarán del alma palabras tan solo palabras como universos espirituales muchas gracias gracias muchas gracias bueno ya se encontrará con nosotros Luis Alberto Gómez Gómez Romero sí ¿verdad? presente sí aquí estamos sí sí ya te oí ya te dije Luis Alberto Gómez Romero originario de Pichucalco Chiapas nació el 2 de abril de 1981 tiene estudios medio superior cachillerato participó en diferentes eventos cívicos culturales recitando poesías desde 1998 al 2004 así como en el programa radio de músicos poetas y locos el 28 de agosto del 2020 nace la página en Facebook poemas que nacen del alma participó en el 14avo festival internacional de arte y cultura en Orizaba Veracruz en el programa a puro sentimiento de Celia Gladys Magallanes en Argentina también participó en el segundo encuentro mundial virtual de poetas y escritores en el colectivo internacional utopía poética primer encuentro literario internacional virtual palabra del mundo 2020 la hermandad literaria rosa blanca homenajes en la feria virtual del libro de Colombia con nosotros el poeta Luis Alberto Gómez Romero bienvenido compañeros gracias buenas noches es un honor estar con todos ustedes el título lo voy a decir al final dice algo muy propio del lugar donde estoy desde el cauce del río Grijalva hasta el golpe de México mis muros se elevan a mil trescientos metros al cielo rodeada de exuberante vegetación belleza admirada por los dioses aún se escucha entre mis paredes los gritos de lamento que dejaron las batallas de la conquista fui tabla de salvación para mi pueblo orgulloso de mis guerreros me siento que jamás sucumbieron a la esclavitud hoy guardo sus cuerpos en lo más profundo de mis entrañas mi historia se remonta a 60 millones de años cuando un movimiento tectónico provocó el origen de mi gran pilar sin olvidar que mis rocas se comenzaron a formar a base de sedimentos y minerales de calcio hace casi 130 millones de años mi riqueza geológica es tan extensa como mi historia misteriosa naturaleza dejaste a mis pies aguas llenas de vida aquí se compagina el tiempo y la cultura ven, visítame, piérdete en el jarifo que me rodea los gradientes de luz y calor sobre mis gran murallas hacen de mí un lugar mágico adéntrate aquí te recibiré con su enorme concierto organizado por innumerables grupos de aves chicharras, grillos, ranas todos acompañados por el mono araña y de invitado especial el jaguar sus voces en conjunto resuenan como trompeta haciendo eco y se adentra al alma de quien las escucha maravíllate en mi cascada de árbol de navidad déjate guiar por los lancheros y disfruta de mi vasta biodiversidad ecológica qué hermoso lugar no te olvides escalar hasta lo más alto el mirador los chiapas con su espectacular vista donde se pierde la mirada entre nubes y árboles cierra los ojos extiende tus brazos y déjate acariciar suavemente por el viento ven, visita el cañón del sumidero en el estado de Chiapas, México muchas gracias compañero muy bonito su poema a continuación con nosotros la poeta María Xochitl Vignola Biciconti la poetisa y novelista nació en el puerto de Veracruz se preparó como contador privado e ingresó a la escuela preparatoria de pediatría y culminó su carrera en la Universidad Veracruzana como cirujano dentista incursionó 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 en el mundo literario con novelas inéditas como La Vinía y Recuerdos de Amor preparó un cúmulo de poemas y fue hasta este reciente 2019 donde nos sorprendió con la antología Ahora Soy Feliz aparte de bailar en tan famoso danzón en su ciudad natal y otros sitios participa activamente en el IBED en la dinámica sala de lectura de los 500 años que encabeza el licenciado Juan Carlos Ocampo y recientemente es miembro activo de nuestra Academia Nacional de Poesía en la zona conurbada de Veracruz y Boca del Río en México bienvenida compañera es un honor para nosotros que participe si pudiera activar su audio buenas tardes ¿Me escuchan? Buenas tardes Buenas tardes Gracias. ¿Se le fue el sonido? ¿Lo apagó? ¿Qué pasaría? Creo que se salió sin querer. Ah. Pero aún así está su esposo con su vida. Sí. La esperamos, sí. Aquí viene. Aquí viene. ¿Quiere utilizar el equipo de su esposo? Sí, buena recomendación. Sí, tenía buena idea que utilizar el dispositivo del señor José Miguel. ¿Nos escuchará él? Sí. Es que tiene el micrófono. Buenas tardes. Un solo micrófono para que no se envicie el sonido. Buenas tardes, licenciada Mirta Castellanos y a todos los nacionales e internacionales. Me siento muy emocionada de encontrarme con ustedes y pido una disculpa porque este problemita que hubo. Y como buena jarocha, les voy a leer un poema, el mar. Gracias por tu presencia, querido mar. Tu inmensidad es infinita. Tu inmensidad es infinita. No tiene principio ni fin. Guardas valiosos tesoros. Habitan infinidad de especies en tu mundo marino. Agrupan tus entrañas, cuantiosos bancos de peces, soporta la mar. Transporte, mercante y cabotaje. Chicos medianos y grandes con luces espectaculares y de todos colores. Tus playas y olas preciosas, placer de tu gente y turistas, quienes al transitar por la arena imaginan tapetes o alfombras de oro. Se reflejan en tus cuantios espejos de mar. Te rodean innumerables islas continentes. Eres maravilloso. Eres lo más grandioso que ha creado el Señor. Posees más agua que tierra en el mundo. ¿Qué haríamos sin ti, mar? No habría vida. Eres lo más exquisito de nuestro planeta. Exuberantes tus aguas donde se extrae la sal. Eres lo primero y último, mar. En ti recreamos. Eres la creación divina. Irremediablemente eres algo sin igual. Te adoro, mar. Tu existencia es sensacional. Tus corales y arrecifes adornan tus especies y nuestra vida sigue adelante porque de tu mundo en torno, la gastronomía, uno de tus grandes oficios, desde ejemplares tan pequeños o tan inmensos como las hienas. Lamento, mar, que una parte de tu enjambre acúdico se esté extingiendo por ignorancia del ser humano. Pero a ti nunca te acarán. Siempre vas a estar ahí fuerte. Muy fuerte como lo demuestras con tu dramático oleaje que parece más bien un rugido. Tu grandeza, mar, nunca se terminará. Buenas tardes. Muchísimas gracias. Me siento feliz de estar entre ustedes. Gracias, licenciada. A continuación, el poeta y novelista José Miguel López Cabrera, culminó sus estudios de dirección escénica y literatura dramática en el IFA y fundó la primera escuela de arte teatral en la capital trascalteca en 1969. Destacó como director de la misma institución Miguel López Cabrera y en 1970 se hizo cargo temporalmente de la escuela teatral de Lima, de la ciudad de Puebla. En 1969 participó en un concurso teatral en la ciudad de Tlaxcala, en el Teatro Jicotenca, y se llevó el premio como la mejor puesta en escena y premio al mejor director. Prorrogó la novela a esa mujer, 1619, de Alexis Tacosta. Es autor de la novela Necesito tus ojos en la oscuridad. Y antologías Tabasco y Tlaxcala, en Clubios del Alma, Chubasco, Ahora Soy Feliz, y recientemente en la antología 2020 con nuestra academia, en el evento que tuvimos el año pasado. Pertenece a la sala de lectura de los 500 años del IBED a Carlos de Juan Carlos Ocampo. Es un activo miembro de la Academia Nacional e Internacional de Poesía de la Zona Conurbada de Veracruz y Boca del Río. Con nosotros, nuestro distinguido poeta y novelista, José Miguel López Cabrera. Adelante, amigo. Muchas gracias, es un honor. Muchísimas gracias a una incansable amiga Mirta Castellano, nuestra presidenta de Zona Conurbada. Y una bienvenida, un saludo cordial para todos los poetas que nos acompañan de diferentes latitudes. Con ustedes tengo un poema que titulé Chubasco. Dice así. Te miro en mi piel. Te miro en la sombra que dejaste agazapada. Te miro en el espejo del arroyo que nos miraba. Te miro al cerrar mis ojos y aparece en la niebla escena de mis sueños. Te veo como un ángel inocente sin amaz, empujada repentinamente por un fuerte viento. Veo tu semblante por los arbustos y vegetales verdeantes de maleza. Te veo a escasos pasos de aquella choza donde devorábamos viandas de felicidad. Aquel espejo y arroyo sostienen su curso en esa tierra oaxaqueña húmeda y fresca, saludable, como lo eres tú. Te veo más allá en mis noches de nostalgia saboreando mis impulsos con tersura. Te veo en el fondo de la barranca donde hierbas y raíces se diseminan y hasta formar en lo más profundo un pozo. Y nos vemos abrazados, tratando de rescatar algo perdido. Testigo ocular exige, me abraces como te abrazo, me beses como te beso, sostengas tu mirada como lo hace la mía. Me beses como me ofrezcas el mismo amor que yo te ofrezco y que te profeso y comprobado lo tienes. En la medida que exclamo lo mucho que te amo, justo y merecido lo tengo, anciana, truncos tus brazos y sin aliento, confiere tus últimos instantes para exaltar tu belleza y calidad que nunca se apartarán de mi mente. Gracias. Muchas gracias. Felicidades. Muchas gracias. Encontrará con nosotros ya la poeta Liliana Chusel. ¿San? ¿Córdoba? Estoy chetando Liliana. Ajá. Córdoba creo que se pone lo... Bien, si no nos saltamos al poeta José Gabriel Martínez Palestino. ¿Está presente? Sí, bien. Aquí estoy. Ok. José Gabriel Martínez Palestino nació el 13 de febrero de 1994 en Orizaba, Veracruz. Es originario de Aximbo, lugar que fue testigo de su inicio en la poesía, declamando desde el jardín hasta la preparatoria, haciendo versos pequeños y tejiendo sueños también. Hoy es un joven sonriente, alegre, amante del campo y de la libertad. Más que poeta, es un loco, enamorado, iluso y soñador. Cantante y bailador incansable, terco y sentimental, bohemio y sincero de gran corazón, eterno aventurero, que da todo por amor. Con nosotros el poeta, José Gabriel Martínez Palestino. Bienvenido, amigo. Muchas gracias. El poema se llama Para ti. Para ti están mis alas, para que puedas volar. También mi hombro y mi pecho, por si algo hay que llorar. Para ti están mis ganas, por si un día te faltan a ti. Mis oídos, por si algo quieres decir. Mi voz, para decirte cuánto te quiero, cuánto me importas y todo lo que cito. Pero también para ti tengo mi silencio, para cuando no quieras escuchar nada. Tengo mi compañía, para que nunca estés sola. Para ti están mis risas y locuras, para salir un poco de la rutina o hasta contagiarte de ellas también. Para ti tengo mis días, mis tardes y noches. Y te doy todo sin reroches. Y sin la idea de obtener algo a cambio, más que el que siempre tengas claro que mi vida es tuya. Y que eternamente soy de ti. Que sepas que quiero verte plena y feliz. Para ti tengo paciencia y conciencia. Tengo entrega y un montón de amor también. Para ti tengo todo y si no existe, lo invento. Para ti están mis brazos, para abrazarte fuerte. Mis piernas, para caminar de tu lado una eternidad. Para ti están mis ojos, para que puedas ver tu reflejo hermoso. Para que te asumes un poco a mi alma y para que veas que siempre brilla por ti. Para ti tengo aliento, motivos, metas y hasta sueños. Para ti tengo el corazón, algunos versos y hasta una canción. Para ti tengo todo, aunque me quede sin nada. Para ti y por ti entregaría mi vida, cuerpo y alma. Para ti tengo hasta libertad. Que si estás conmigo, sea por cariño, amor, decisión. Por lo que sé que quiera tu corazón. Para ti tengo el tiempo del mundo también. Disfruto cada instante, aunque parezca que quiero correr. Para ti tengo lo que no he tenido para nadie. Y lo que para nadie más tendré. Para ti que soy más mereces. Y que si aceptas, nunca distinto será. Pues para mí la existencia no será otra cosa. Quieres vivirme por ti, por mí, por los dos corazones. Tantal. Muchas felicidades. Muy bonito. Gracias. Gracias. Y por cierto, antes de que me acabe esta primera intervención. El pueblo es Acultzingo. Acultzingo. Acultzingo, ok. Lo voy a escribir bien. Gracias. De nada. ¿Se encontrará ya Carlos Álvaro Osorio? Porque hace rato no estaba, pero igual ya se integró. No, no, no. No, no, no. Ok. Guillermo Jiménez Guzmán. Está ya conectado con nosotros. María Villicaña comenta que si podría dar, se le podría dar el micrófono ya que tiene que llevar al médico a su mamá. Son 20 minutos. Claro que sí. Déjame buscar su... Aquí está. en diversas convocatorias nacionales e internacionales, obteniendo menciones honoríficas y participaciones destacadas en eventos presenciales, virtuales y videograbados. En entrevistas personales, su obra ha sido leída en diferentes programas radiales y postcards. Con nosotros la poeta Mari Villicaña Anguiano. Gracias, agradezco mucho Mirta, Samantha. No disculpa para todos los que me estoy brincando, pero tengo el compromiso y esto sí me lo puedo dejar de lado. El título de mi presentación es Mi Razón. Espero que les guste con mucho cariño para todos ustedes. Déjame a mí el cansancio que doblega tu espalda. Entréjame las desilusiones que mi sombra es en tu cara. Regálame los suspiros extraídos de un corazón herido. Úsame de paro cuando tu camino lo sientas perdido. Utilízame como te apetezca cuando nadie más te perdida. Bebe mi sangre cuando la sed a tu cuerpo acalambres. Soy la espera que apastigua y desespera. Soy rosa y espada. Soy quien guarda tu mirada. Soy la libertad que deja en soledad. Soy la huella precipitada. Viento en aguas descansadas. Soy perdón y olvido de los tierros cometidos. Soy segura y amor de vida. Siendo tú la razón de la mía. Mujer, gracias. Muchas felicidades. Gracias por compartirlo tan bonito. A continuación, le toca el turno a Samanta Ramírez Martínez. A nuestra bella San RM. ¿Estás lista? Sí. Sí. Eso. Samanta Ramírez Martínez nació un 12 de agosto en Veracruz. Es egresada de la Universidad Cristóbal Colón. Es licenciada en idiomas. Labora como maestra de inglés y es miembro activo de la Academia Nacional de Poesía de la Zona Conurbada de Veracruz y Boca del Río. Fascinada por personajes de fantasía y ciencia ficción, se adentró en el mundo de la escritura a los 13 años. Al redactar aventuras alternas de sus historias favoritas. Tiempo después, se daría la tarea de continuar con ese gusto y convertirlo en pasión al crear su primera obra titulada El Guardián de las Dimensiones. Su pasión por las letras le ha llevado a imporcionar también en la poesía. Género con el que deja fluir sus sentimientos. Con nosotros, la poeta Samanta Ramírez Martínez. Muchas gracias. Este poema es de un corte un poco más triste. Y más que nada, bueno, mejor lo voy a dejar a que lo escuchen para que en lugar de explicarlo el solo se explique. Ángel Guardián. Ángel Guardián, ¿por qué eres tan cruel? Pedí amor y me guiaste hacia él. Él, a quien no amo, a quien amo sin pasión carnal, a quien amo como quien ama a un hermano o a un ser celestial. Mandaste en su ser todo lo que quería, y aún así no encontré una llama que encendiera mis fuerzas pasionales, ni siquiera una estela en mi querer. Él no merecía esto, tampoco yo. Me siento herida y lo he herido también. Hoy te tengo miedo, mi ángel guardián, pues en ti ya no he de confiar. Mi corazón no lo ha roto él, sino tú, al haberme guiado hacia aquel del que no me pude enamorar. Muchas gracias. Muy bonito. Melancólico, pero bello. De mi corte, como yo, dramático. Muy melancólico y muy bello. Gracias, gracias. ¿Se encontrará José Enrique García Pérez? José Enrique García Pérez nació en la ciudad de Chilapa, Estado de Guerrero, en México. Actualmente reside en la ciudad de Chilpancingo, de Los Bravos, Estado de Guerrero. Sus libros impresos son Antología Poética Mexicana, La Palabra Provocada, del Instituto Cultural Iberoamericano. Libro en coautoría, Versos Nocturnos. Libro en coautoría, Versos Inconmesurables. Ha participado en Radio Raxodia, en el programa Jardín del Colibrí, y en el programa Letras que Llegan al Alma, como parte del grupo Cosmos del Universo. Participa en la revista Némesis, Arte y Poesía. Participa en la primera antología de poetas, escritores colombianos y latinoamericanos, Resplandores Poéticos. Con nosotros, el poeta José Enrique García Pérez. Hola, muy buenas noches. Abrazos virtuales para todos, amigos. Gracias. Voy a dar la lectura a un poema mío que se titula Déjame hacerte el amor. Déjame hacerte el amor lentamente. Contar cada centímetro de tu piel. Recorrer ansiosamente tus delicadas ganas. Besar con una sed infinita tus labios. Hoy quiero conocer tus secretos más íntimos. Penetrar en un solo intento tus miedos. Conocer detalladamente tus triunfos. Callar ante la majestuosidad de tu cuerpo. Permite que vaya besando cada rincón. Que vaya explorando nuevas emociones. Que inicie este bello momento con un suspiro. Que no tenga fin. Que se eternice. Porque para el amor no hay momentos. No hay suspiros. No hay ideas. Para el amor solo hay amor. Hay fuego, cadencia. Una sed infinita de estar siempre juntos. Déjame estar en todos tus anhelos. En todos tus intentos. En cada una de tus ganas. De cohabitar en todos tus sueños. Déjame hacerte el amor. Explorando cada suspiro. De inmortalizar cada jadeo. De engalanar cada caricia. Permitámonos conocer. La felicidad de abrazarnos. De besarnos como buenos amantes. De conocer lo prohibido. De no ponerle límites al amor. Déjame hacerte el amor. Amor. De romper el tabú del tiempo. De romper los convencionalismos. Y en ese intento. Volarse la inmortalidad. Muchas gracias. Gracias poeta. Bello su poema. Ya llegó el poeta Marvin Giovanni. Bien. Gracias. A continuación. Con nosotros. El poeta. Sabino Mora García. Es licenciado en pedagogía. Y originario del Salto. Municipio de Ignacio de la Llave. En Veracruz. México. Participaciones importantes. En el canal Patio TV. Mirada Cultural. Instituto Cultural Iberoamericano. Caravana del Arte. AC. Festival Internacional de Poesía por la Paz en el Mundo. Poeta de Oro. Y considerado entre los 100 mejores escritores de Iberoamérica y del Caribe. por la Editorial Hispana en Estados Unidos. Certificado Diamante, Azul y de Excelencia por el grupo Greetings Literary of the Soul en Estados Unidos. ha participado en antologías en Europa y en América. Tiene el mérito literario internacional por la Asociación de Poetas Escritores Universales APEU. Colectivo Voces Hermanados por la Cultura en la Feria Internacional del Libro en Colombia. en el 2020. Tiene mención de honor por el Instituto Cultural Latinoamericano en el 2021. Con nosotros, el poeta Sabino Mora García. Adelante, compañero. Buenas noches, Mirita Castellano. Un honor estar con usted aquí participando. Y, bueno, no tengo palabra para agradecerte todo lo que has hecho para darles discusión a mis letras, mis humiles letras, y sobre todo a mi hija Susana Mora, que también está participando hoy. Lo voy a delitar con un poema que se llama Anhel a un Ángel. Quiero besar tu alma de ángel, mujer de terciopelo. Enredarme en la finura de tu inefable ocaso. Quedarme cubierta en un inconmensurable abrazo. Como un beso apasionado de te necesito y te quiero tanto. Y si las fuerzas no me dan para empezar a volar de nuevo. Que me juzgue la razón si es que te pierdo. Porque en esta vida de ilusiones y desvelos, lo que más ambiciono de ti, mi amor, es conquistarte. Por eso quiero hacerte mía de una vez por todo. Porque quiero hacerte feliz, mi mariposa. Contemplarte con mi verso y con mi prosa. Haciendo de tu plácido el Isid un gran tesoro. Eres vos y el eco que me invade hasta los huesos. Te deseo con toda mi esencia natural de caballero. Que si fuera un rey, te pondría a la diestra de mi trono. Para que veas mi inigualable princesa. Lo mucho que te amo. Lo tanto que te adoro. Porque eres tu mujer. Y nada más que tú. Mi cielo. Mi todo. Y mi más grande anhelo. Muchas gracias. Muy bonito su poema. Sabino. Felicidades. Gracias. A continuación, una joven, poeta, hija de nuestro querido amigo Sabino Mora García. Ella es Susanita. Nació el 30 de noviembre del 2008 en la ciudad de Tuscla, Gutiérrez, Chiapas. Casi toda su vida ha vivido en San Cristóbal de las Casas. Actualmente radica en el estado de Veracruz. Sus padres son el poeta y escritor Sabino Mora García. Y la señora Magdalena Mora Rosales. Ambos originarios del estado de Veracruz. Susanita, como le llaman sus padres de cariño. Escribió sus primeros dos poemas en diciembre del año pasado. Titulados, Querer la vida y qué es el amor. Su anhelo a seguir los pasos de su padre la llevan a estar con nosotros. Esta tarde en la tertulia de poetas. Con nosotros, la poeta Susanita Mora Mora. Adelante, Susi. Hola. Hola, Susi. Adelante. Su micro, Susi. Muy consentida. ¿Lo tiene apagado? Ya. Bien, bien. Adelante, Susi. Mi papá es. Mi papá es una de las mejores joyas que tengo. Yo lo quiero. Mi papá, alguien que me adora y que me apoya. Mi papá, mi inspiración. Pocas veces lo veo. Y cuando lo veo, es un bello destello. Porque cuando lo veo, le digo cuánto lo quiero. Es la tristeza más grande del mundo cuando no lo veo. En las fechas especiales, el mejor regalo que tengo es el. Muchos no valoran cuando lo tienen a su lado. Pero en ningún momento piensas en los que no lo pueden ver. No piensan en otros padres que no están junto a sus hijos. Por eso yo lo adoro tanto. Mi papá es el mejor del mundo. Ya. Gracias, Susi. Muy bonito tus sentimientos. Y sigue siempre escribiendo. A continuación. Una hermosa poeta que nos acompaña con sus letras esta tarde. Ella es María Bimber. Ella es mediadora de salas de lecturas por el Instituto Veracruzano de Cultura y la Secretaría de Cultura desde el 2005. Tiene diplomado en fomento a la lectura por la Universidad Autónoma Metropolitana. Es miembro de escritores del Golfo. Ha publicado en tres antologías. En la modalidad de cuento por el Consejo Editorial Cordobés. Con nosotros la poeta María Bimber. Gracias, Mirta, y felicidades por ese don de convocar. El libro no muere. El hombre sintió necesidad de dejar algún vestigio de su paso por la tierra. Y surgió que de la piedra deja sus pinturas rupestres. Imagina sus dioses, refugia sus miedos, escribe poesía. El viento le canta música etérea. Le musita al oído historias de amores, de luchas feroces, dragones y brujas. En hojas escribe sus sueños de hombre, que busca explicarse con su compañera, hermosa la hembra, que tiene ternura y le ofrece sus besos. Descubre caricias y los sentimientos brotan como flores. De miles colores su vida se torna, de bellos momentos llegan las palabras, surge la poesía, nacen los poemas. En rústicas hojas su historia nos cuenta. Junto al fuego narra con su hermosa hembra sus cantos de amor, pasión, aventura. Y cabalga ahora por la cibernética. El libro, el libro no muere. Gracias, Mirta. Muy bonito tu poema. Y es cierto, el libro no muere. Mientras estemos poetas tan grandes como el día de hoy, escribiendo siempre con el alma. Así es. Un abrazo a todos los poetas. Gracias. A vernos. Mirta, comenta Carla Belmont que Gloria Ríos le mandó su poema para que lo lea. No sabe si se pueda, ya que está en el delorio de su lugar. Claro que sí. Ahorita que yo nombre a Gloria Ríos, que entre Carlita y que lo diga. Sí, sí, sí. Claro que sí. Ok, perfecto. A continuación, nos acompaña el licenciado Emilio Nain Rojas Madero, conocido bajo el seudónimo de Nain Rojas. Nació el 2 de junio de 1980 en el puerto de Acapulco. Hijo de Andrés Gustavo Rojas Chopin y Cándida Madero Cebrero. Es abogado, escritor y periodista nacional e internacional. Miembro de la AFM Noticias, con más de 2.500 artículos periodísticos e investigación científica. Miembro de la Academia Latinoamericana de Literatura Moderna. Miembro de la Sociedad Internacional de Poetas, Escritores y Artistas, CIPEA. Autor de Catarsis del Corazón, Volumen 1, Génesis, La Última Oportunidad y Catarsis del Corazón, Volumen 2, Pecados, Un Orgasmo de Amor. Creador del estilo feeling gráfico. Con nosotros el poeta Nain Rojas. Bienvenido, poeta. Muy buenas noches, Mirta Castellanos. Antes que nada, quiero darte las gracias por esta invitación y también quiero darles las gracias a todos los poetas que están aquí reunidos. Veo entre ustedes que hay una fraternidad muy grande. Desde el principio que entré y vi cómo se guiñaban o se saludaban, observé que tienen esa relación de fraternidad. Y es lo más hermoso que puede existir en un grupo. Les felicito por mantener esa relación así, porque eso cultiva, es parte de la cultura y es parte del arte. Cuando los escritores hagamos a un lado el egoísmo entre nosotros y nos dediquemos a fomentar la lectura, haremos que toda una humanidad se dedique a leer nuestras obras. Pero mientras estemos divididos con nuestras envidias y nuestros rencores, lamentablemente ese sueño no lo vamos a lograr. Ahora bien, voy a empezar con algo del primer libro, Catarsis del Corazón Número 1. Dice así. Alegres Rosas de Tristeza Aquí te dejo mis alegres rosas, impregnadas por la fría tristeza, al saber que a ti, mi dulce amor, este corazón ya no te interesa. Tomo mi camino y sin rumbo, evitando volver y mirar tu cara. No le demostraré que me derrumbo a la dama que con trenesía amada. Mis rosas las dejo en tus manos, haz lo que tú quieras con ellas. Si destruiste lo que juntos creamos, las rosas no creo que no las quieras. Evitaré las detalles de tu traición, tan solo me enteré este desencanto. Nuestros encuentros eran una canción, canción sensual de gran encanto. Hoy te dejo aquí mis alegres rosas, te las dejo impregnadas de tristeza. Son del amor que nos tuvimos tanto, este que hoy a ti ya no te interesa. Y pensar que a Dios Eros sustituimos, a Afrodita y Venus conocieron del amor, con los bellos encuentros que tuvimos, consagrando en el sexo. Hoy me duele tanto saber la verdad, que en el amor solo yo te diré más. Pero culpable soy yo de mi propia vacuidad. Sabía que al matrimonio no te llevaría jamás. Tú eras mi diosa en quien hundía mis pasiones, eyaculando cada uno de mis más bellos versos, degustando el néctar de tus exquisitas canciones. Hoy inerte me encuentro entre sollozos resueños. Te dejaré sin reclamos y triste en tu camino, como tristes las rosas que hoy te entrego. Ni perdón ni olvido, así quedará mi destino, salvaguardando apenas este huildeo. Muy bonito, muy bellas palabras. Muchas gracias por su participación. Gracias. A continuación, desde la República del Salvador, nos acompaña Marvin Giovanni Aguilar Ramos. Nació en la ciudad de Izalco del departamento de Sonsonate de la República del Salvador, Centroamérica. El 30 de septiembre de 1981. Poeta por naturaleza, esencia humana. Posee algunas obras publicadas, entre ellas, Lirios Románticos, Reflejos del Amor, Estirpe del Poeta 1 y 2, Los Sentimientos Aman, 1. Mentales 1 y 2. Firmamento apasionado. Además, tiene insignias culturales. Es presidente fundador de la Asociación de Poetas y Escritores Universales del Salvador. Presidente de la Academia Nacional e Internacional de Poesía de México, con sede en El Salvador. Presidente del exterior del Taller de Investigaciones Literarias El Poder de la Palabra de Ecuador. Coordinador Nacional de la Unión Mundial de Poetas por la Paz y la Libertad. Presidente de la Academia Mundial de Literatura Moderna Costarricense. Miembro ejecutivo de UNIPA, UNIS Nation Inter-Pacific Association, en Tailandia. Con nosotros el poeta Marvin Giovanni Aguilar Ramos. Bienvenido, poeta. Marvin, tu micro. Adelante, Marvin. No hay encuentro para... Te escuchamos, te escuchamos. Adelante. Ya te oyes y te ves. Ya te oyes y te ves, Marvin. Bueno, no me veo ahorita. Tú no, pero yo sí te veo. Bueno, pero entonces ya me escuchan. Bueno, es un gusto estar con ustedes. Un cordial saludo desde la República de El Salvador, el cual, pues, tenemos que hermanarlos a través de la palabra y la acción, dicen más que miles de palabras. Los libros aguantan con miles de palabras, tal como lo estamos haciendo cada uno de nosotros, pero... ¿Bastará solamente con escribir, con publicar y criticar a los demás? ¿Pero qué estamos haciendo nosotros en esta tierra? ¿Qué estamos dando? Solo criticamos, pero nunca hacemos la diferencia. Es parte de la fraternidad poética de Marvin Aguilar. Tenemos que hacer la diferencia. No con palabras, sino con acciones. Las acciones son las que los dicen más. ¿Por qué? Porque tenemos que tener muy en cuenta lo siguiente. Que todo este foro cultural internacional nos ayuda, nos sirve para poder determinar momentos emblemáticos en la literatura. Ir más allá del contexto. Y por eso que estamos acá, nosotros. Que a través de la lectura, a través de la palabra escrita, estamos nosotros como escritores, poeta, novelista, estamos transmitiendo nuestro mensaje. Y ese mensaje de fraternidad, de los agentes de paz que todos somos, no necesitamos calardones para ser agentes de paz. Porque desde que nacemos, somos agentes de paz. Que en la sociedad los hemos perdido, pero es otro detalle muy importante. Dentro del contexto de la literatura, en la parte emotiva, en la parte principal, quiero compartirles con ustedes, y si me permite, no sé, decirlo dos poemitas, o solamente uno. Sé de que es uno, pero en aras del tiempo, tengo otro compromiso. Me voy a desconectarme. Y si logro ingresar nuevamente, pues lo voy a hacer con gusto. Que me avise Carla Betmod cuánto me va a tocar para poder estar listo. ¿Me explico? El poema se titula, ¿Qué voy a decir? La modalidad es proverso libre. Abrazando el despertar. Orgulloso desperté en el pulsar del reloj. Sin tutubear, arrulló las flores de mi corazón. Mis ojos no dejaron de mirarme en el reflejo de las hojas del cielo, de los ojos de esos pétalos. Corrí alegremente a disfrutar de la purificación de los matices, de los aires puros, frescos y oxigenación pulmonar. Cada día nos esperamos en hacer cada mejor resultado en el bienestar personal, familiar y social. La inconclusa o las marinas abrazaron los libres de los sueños adormitados en repredistinado en el espacio y espíritu sin voluntad de evolucionar. Marvin Aguilar, El Salvador. Gracias. Gracias. Muchas gracias por sus palabras. Muy sabias. El sistema me va a sacar ahorita. Podría yo, Mirta, si se pudiera... Vuelve a sentar, no te preocupes. Tú vuelves a sentar y te conectas de nuevo. ¿Cuál es el problema que está en office? Está en office y cierran a las ocho. Tengo hasta las ocho. De aquí. Voy a ver si busco otro lugar, pero... Si quieres, si quieres participa con tu segundo poema, si no es muy extenso. No, es chiquito. Ok, adelante, Narda, para que... Gracias. Gracias. De adelante, Narda. Se titula Mujer, ¿Quién eres? Eres valores y principios. Eres el cofre con tesoros. Eres los consejos valiosos. Eres el abrazo hermoso. Eres al dar luz grandiosa. Eres la hija cuidadosa. Eres ejemplo de esposa. Eres la hermana educada. Eres la madre abnegada. Eres la abuela amorosa. Eres la tía bondadosa. Eres sensatez y cordura. Eres el amor, la belleza, lo divino y la ternura. También eres ciencia porque sirves al mundo con estudios a conciencia. Eres inspiración y poesía. Eres el calor de tu hogar. Eres incansable al trabajar. Gracias. Un abrazo. Gracias, Nerta. Muchas gracias por acompañarnos. Sí, gracias. Es un honor estar con ustedes. Gracias. Bien, a continuación nos acompaña la poeta conocida como Carla Belmond. Ella es Carla Irma Belmond Aguillón. Nació el 6 de enero de 1980 de ocupación maestra de nivel básico. Tiene estudios de secretaria ejecutiva y licenciatura en educación para el medio indígena. Licenciada en derecho. Actividades artísticas. Escribe desde los 8 años. Tiene 17 participaciones en primero y segundo lugar de oratoria. Actualmente participó en Radio Satélite, Visión y América. Y en el programa Pasión en Poesía y en Hub Radio. En el programa Susurros en mi mente. Es coordinadora de cultura y difusión del comité directivo municipal de Misancla en Veracruz. De la Academia Nacional Internacional de Poesía. Es integrante del Círculo Cultural Internacional de Radio Evolución. Es miembro activo de APEU con sede en El Salvador. Es miembro de Poesía Mundial. Presidente del Colectivo Cultural Internacional de Utopía Poética Universal Filial Veracruz. Con nosotros la poeta Carla Belmond. Gracias. Este, pues un placer estar con ustedes el día de hoy y pues bueno, ya se sumó a mi, a mi lista dos, tres, 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 este, soy embajadora de la paz por tres instituciones diferentes y una de ellas es EPEO a la cual este Marvin pertenece y le estoy eternamente agradecida y pues bueno, el día de hoy quiero participar con un poema que escribí que se llama ¿Qué tiene mi alma? Y dice así ¿Qué tiene mi alma? Tristeza, olvido, ansias de estar contigo, inconsciencia de mi ser, el espíritu no me deja ver, el pasado, presente, futuro, marcando en compretérito conjugados en posfuturo. ¿Qué complicada es mi esencia? Esa inquieta, distraída, única y sarcástica llamada vida. Así, así soy yo, autónoma y revolucionaria donde me cobija la soledad acogida por la nostalgia soñando con la eternidad. ¿Qué complicada es mi alma? ¿Acaso algún día entenderás lo que aborreces es lo que te embruja, lo que odias es lo que te perturba. Soy el dolor de cabeza que te gusta disfrutar con locura. Piensa, piensa, ¿por qué pensar? ¿Por qué hacerlo? Es lo que te mantiene atento y prendido a mí porque dentro de las tonterías que te hago sentir, una de ellas te hace inmensamente feliz. Aunque lo niegues, tu instinto que perturba tus andanzas, aunque caiga la noche en tu nostalgia, tu soledad es menos densa con las ocurrencias planteadas de mi inconsciencia. algo tan sencillo que simplemente te encanta. Autor Carla Belmond, 25 de mayo del 2021, escrita para esta tertulia. Muchas gracias. Muy bonita escrita. Gracias. A continuación, vas a decir el poema de Gloria Ríos, ¿verdad? Sí, ya lo tengo aquí. Si quiere, lo digo. Adelante, sí, por favor. Bueno, la poeta Gloria Ríos Ainsu, su seudónimo es Cucu Alquetzalcoatl. Ella escribió un poema para su hermana y dice, a mi hermana Juana Ríos que en paz descanse. Una vez descarnada, los poetas somos estrellas fugaces encarnadas. Dejamos nuestras letras y luego partimos. Vinimos a experimentar la vida. Nacemos con el don de la iluminación. Mas no somos superiores a los que no tienen esa cualidad. La vida es corta, vista desde arriba. Un instante del universo cuando respiramos volvemos a la libertad. En la nube más bella a donde van todos los espíritus de mi alma blanca. La energía sexual mal conducida te lleva al laberinto y como todo está al revés. Encontrar la salida es imposible y te pierdes hasta quedar sin fuerzas. en las mazmorras de la depresión. Entonces eres una estrella caída. Salir de ahí implica tener una brújula en la mano y guiarte por la estrella polar como tú lo hiciste, hermana. gracias. El poema es de Gloria Ríos Aizú. Cucu al Quetzalcóatl. Muchas gracias y mi soledad con ella por esos tiempos tan difíciles que estamos pasando. Un abrazo con todo mi cariño para ella. A continuación tenemos al poeta a la poeta Ángeles Cortés Ramos. María de los Ángeles Cortés Ramos es enfermera especialista en medicina de familia originaria de la zona de los volcanes de Juchitepec Estado de México y desde hace 15 años escribe textos que se convierten en poesía haciendo alusión al sentir y expresar de la salud y de la enfermedad con la que convive día con día con nosotros la poeta Ángeles Cortés Ramos Hola buenas noches ¿me escucho? Sí perfecto Gracias Bueno bienvenidos a todos a este foro de poesía agradezco la apertura para poder participar porque pues es mi primera vez yo me siento chiquita al lado de todos ustedes los grandes pero bueno por algo se empieza y también quiero agradecer infinitamente a mi amigo Enrique García lo conozco desde hace mucho tiempo él siempre fue la inspiración pero bueno él es mi mentor en este momento mi poema se llama Todavía la brisa matutina me despierta una luz tenue atraviesa mi ventana y todavía un poco lejos se escuchan esos trinos unos cantos que reflejan la vida en la naturaleza todavía todavía se puede ver ese aleteo de cortejo entre ellos mostrando lo más hermoso de su plumaje y el trino de su canto una melodía irrepetible todavía gracias muchas gracias a continuación nos acompaña el poeta Gustavo Luna Jiménez Gustavo Luna Jiménez es originario de la ciudad de Martínez de la Torre en Veracruz México profesor de educación primaria egresado egresado de la escuela normal rural Luis Villarreal del Mexge Hidalgo realizó la licenciatura también en educación primaria en la Universidad Pedagógica Nacional Unidad Jalapa Veracruz actualmente se desempeña como director efectivo de la escuela primaria y es integrante del círculo cultural internacional de radio evolución en Isancla Veracruz y es asesor del consejo consultivo de la Academia Nacional Internacional de Poesía con sede en Isancla Veracruz con nosotros el poeta Gustavo Luna Jiménez adelante compañero muchas gracias muchas gracias por esta oportunidad estoy muy contento de estar en esta en este evento en esta tertulia quiero compartirles un poema de mi autoría lleva por título siempre fui yo he estado pensando tanto en ti que me he olvidado de mí he estado tan preocupado por demostrarte mi amor que me olvidé del afecto que debo tener por mí mismo estoy cansado y te estoy cansando porque creo que te amo con exceso y todos los excesos cansan creo que amar cansa desgasta el corazón amar como te amo va descobijando el alma y ya la mía se va quedando en arabos desnuda es un alma que tiene frío porque entregó todo el calor que tenía y ya no tiene nada y tú también estás cansada no como yo de amar tú te cansaste de que yo te amara tal vez no logré hacerte entender mi manera de amarte no sé por qué solo sé que estás cansada tanto que creo que mis palabras de amor te suenan huecas que los detalles que ayer te enternecían ahora ya te son indiferentes quizás todo se volvió muy cotidiano y el roce de mi mano ya no puede transmitirte mi pasión recuerdo que un día dijiste que yo era una ilusión nueva en tu vida y que deseabas que se hiciera el día para vernos y volver a platicar creo que esa ilusión ya se hizo vieja tal vez se está agonizando tal vez llegó su final yo solo quise que tú sintieras amor amor sincero amor verdadero y quise que me amaras como yo te amo pero era mucho pedir no me arrepiento hay mucha gente que vive y muere y jamás aprende a dar amor ni a recibirlo hay muchas personas que caminan por la vida llenas de amargura porque no saben amar y yo sí sé amar y te amé mucho después no importa lo que pueda pasar la canción dice que es siempre más feliz quien más amó y ese ese siempre fui yo muchas gracias hermoso hermoso su poema poeta Gustavo muy bonito muchas gracias san estará marisol garcía castillo porque la tenía como pendiente bien entonces sigue como pendiente con nosotros nos acompaña esta tarde María Angélica de la Fuente Ruano ella nació en Vallehermoso en Tamaulipas pero es papanteca por adopción debido al gran amor a esta maravillosa tierra ha participado en diversos eventos culturales literarios de danza teatro y poesía a nivel magisterial ha ganado diversos reconocimientos además de ser una gran cuentista bajo el nombre de mamá zorra ha participado en la publicación de diversas ediciones de revistas a nivel escolar ha ganado diversos reconocimientos y premios junto con sus alumnos dentro de sus 30 años de docencia de 1982 al 2012 actualmente es secretaria de la Academia Nacional e Internacional de la Poesía con su sede en Papancla ha participado en 5 antologías físicas y 8 digitales además de ser asesora en materias relacionadas a la formación magisterial con nosotros la distinguida poeta María Angélica de la Fuente Ruano es un placer en esta tarde estar participando con ustedes en esta noche de poesía mi poema con el que voy a participar deseando que les guste se titula Amor no cortes mis alas déjame libre para amar así como lo percibo con ese fuego volcánico en el deja amarte con la bravura del océano en tal agitación revuelto de olas agotando su furia permite arrebatarle al viento su fuerza arrancando del suelo todo a su paso con la intensidad desenfrenada amor déjame ser yo en tu corazón suplicando a cada uno de tus sentidos tu estrendoso palpitar amor dame alas al cobijo de tu pecho estrechando tu cuerpo sin ceder de jartelio déjame volar tan alto como lo hace el águila que nadie arrebate mis sentidos sin herir lo que guardo para ti amor no cortes mis alas porque en el momento que tú dispongas estaré para ti ni el tiempo ni las horas separarán de mi memoria tu corazón ni tu nombre amor no cortes mis alas porque moriría espero que les haya gustado mi participación hermosa su participación muchas gracias nace en Paso del Macho en octubre 8 de 1963 él es el poeta Bernabé Vallejo Olvera pero es papanteco por decisión y adopción propia es comunicólogo desde hace 32 años ha sido docente funcionario público y organizador de diversos eventos sociales y culturales actualmente es el presidente de la Academia Nacional e Internacional de Poesía con sede en Papangla Veracruz ha participado y ha logrado importantes lugares en diversos eventos literarios como el primer lugar en concurso con tu musa en 1993 canción del petróleo en 1997 premio de poesía del bicentenario 2010 así como otros reconocimientos ha participado en el tercer encuentro internacional de poesía en Tlaxcala en el 2019 ha participado en diversos coloquios internacionales de poesía en este año en el año 2020 cuenta con diversos diplomados por parte de la CEAP Club Roja PEMES CEMAR e instituciones gubernamentales ha recibido diversos reconocimientos por su larga actividad periodística así por divulgar la cultura y tradiciones de nuestros pueblos originarios ha publicado diversas antologías tanto impresas como digitales con nosotros el poeta Bernabé Vallejo Olvera adelante compañero tantas gracias maestra Mirta Castellano es un honor esta invitación que nos ha hecho la Academia Nacional Internacional de Poesía en sede Veracruz Puerto Conurbado con Boca del Río saludamos con respeto a la maestra Ana Alicia Cordero nos saludamos en Tlaxcala varios amigos es un placer y recibirlos cuando gusten la tierra de la luna buena vimos y nos emocionamos con Argentina y ojalá les guste a todos a nuestros amigos y hermanos de El Salvador que también tuvimos el honor de conocer esa hermosa tierra cuando verdaderamente hubo desastres que participábamos con la Cruz Roja de Comunicación pero siempre traemos entrañablemente con nuestros amigos de la Centroamérica ojalá les guste este trabajo quiero dormir con la luna para saber con qué ropaje de seda curo de sus más íntimos y celosos secretos para tener a mi lado su aliento de estrella un glutilante reloj caminante de arena déjame robarte cada uno de tus latidos corazón alocado tambor guerrero llamando a batalla quiero ver tus ojos en cuarto menguante abrirlos en la primera alba canción de que es abruma siendo tus besos descarados de la primera luna mil besos atrevidos no será cualquier sueño será bajo tu luna que sería sutil entre noche y ternura gemidos trastocados pertinaz locura del lobo por su amada luna conjuro desenfrenado aullidos transformados en sutiles gemidos luna robada beso a beso mirada vigilante ocaso de luna menguante celosa guardiana señora de las estrellas y de la luna buena amor gritando a los cuatro puntos cardinales quiero ser el punto del más recóndito cenir esconderme entre tus brazos en radera ardiente dime si puedo dormir en tus sueños despertarte amor con el primer aliento para saber con qué ropaje de seda cubres tus más íntimos y celosos secretos buenas noches Bernabé vaya por verano espero les haya gustado muchas gracias por compartir tan bello poema a continuación nos acompaña una gran y extraordinaria poeta que es presidente de la Academia Nacional de Poesía de la Sociedad Mexicana de Geografía y Estadística con sede en el municipio de Toluca ella es nuestra querida Ana Alicia Cordera Rivera ella ha publicado el libro Fuego y Nostalgia sus poemas se tradujeron a lenguas totonacas maya y purepecha se difunden en revistas y antologías de México España Argentina y Perú donde es considerada poeta distinguida gusta de la alegría y el color del humanismo con nosotros la poeta Ana Alicia Cordera Rivera adelante compañera muy buenas noches muy buenos días para todos ustedes es un honor para su servidora estar en este momento aquí presente que nos convoca la maestra Mirta Castellanos uniendo las voces y los países porque no importa la hora nos decían al inicio unos son la una de la mañana y están presentes y está Portugal Bolivia El Salvador México todos unidos en una sola voz para ustedes mis letras y agradecida por siempre con tu luz abrazo tu sonrisa y canta al universo mientras en la plazuela los niños dibujan al tiempo el aire evoca tu nombre en un susurro divagas donde anida el color de tu alma los geranios y malvones absortos miran las siluetas desde un balcón cuando estas inmóviles explican por qué la eternidad es sólo una viajera en los territorios desolados del corazón se arropan en llamas con la paciencia de un anciano ciego que besa a la sombra su voz tejen y destejen su cuerpo cabalgando historias de cuentos de hadas que no he leído en ningún libro sólo delfines aparecen en tu mirada más allá del naufragio entre lo colonial y el viejo sauce aparece el aroma de tu ser ahora lo entiendo eres un lugar tocado por la magia de Dios y con la urgencia del moribundo te deseo les abrazo desde Toluca muchas gracias muchas gracias hermoso esta noche de poesía nos acompaña Giselle Vallejo mejor conocida como la poeta siempre viva ella es originaria de la ciudad de México de Tepepan Xochimilco es poeta escritora periodista y reportera pertenece a la Academia Nacional e Internacional de Poesía de la Sociedad Mexicana de Geografía y Estadística de la Ciudad de México es participante en ensambles poéticos a las loas leonario vicario a la palabra en el mundo y antologías y poemas incomensurables ha participado en la palabra provocada arpegios de la palabra cantos del mayar raíces milenarias coordenadas de voces femeninas susurros de eros 2020 fil virtual en España Colombia Argentina algunas de sus letras han sido traducidas a diferentes lenguas indígenas colaboradora de 100 pintores mexicanos reporteros gráficos ella dice soy semilla y flor arraigada a la tierra capturando la esencia del universo plasmándose perpetua en salvia de tiempo con nosotros la poeta siempre viva adelante compañera hola muy buenas noches agradezco mi querida Mirta la inclusión agradezco la invitación al amigo Sanomora y saludo a todos los compañeros y poetas nacionales e internacionales que nos acompañan les voy a compartir esto que se llama cuando el éxtasis que me hizo divagar bordeando mi cintura con su aliento me pedí con los ojos envueltos en ansias locas el placer fue mío al recorrer su volumen entero sintiendo la euforia total cabalgando día y noche sobre él en lo intenso de un sueño sus caricias un remanso al alma las yemas de sus dedos suaves experimentadas dejaron grabados sus halagos en mi ser fuimos canto a la orilla del río abrazada recitando unas poesías poseída me encontré bebí la miel bendita que derramó a lo extenso de mi finura me estremezco al recordar del mar la bravura con el golpeteo del viento despeinando mis cabellos haciéndome sentir su virilidad robándome el aliento sutil deleite de organza que trasluce el cobijo de exquisitas humanidades en desnudez efervescencia gimoteando fue propiedad en mi boca no no fue mi voz fueron tantas voces juntas las que hice mías me poseyeron anidándose con vastedad en mi ser las engullí vorazmente sujetadas con mis manos anidando mi ser pero delicadamente sujetándole traga el cielo estrellas con aspiración a la luz que iluminen sus entrañas para cuando sea descarnada reventar en el firmamento luces de colores pariendo más luminiscencia en un espectáculo de juegos pirotécnicos coalición de cuerpos celestes en fragancia me confieso entre el pecado vertido cual torrente encascada delicado de gozar la delicia la lujuria exaltada fui suya y también liberando hasta el último aliento con los ecos que retumban en mi cabeza degustando las cerezas tomando entre la malteada y la cerveza es inminente el paraje de recuerdos embargando la emoción de mi extensión con la finura del roce grabado pulsaciones entre eros y tanatos al resguardo de himnos bajo la protección de nix cubierta por su manto inevitable seducción de eros rozando suave mi mejilla con un deseo mundano por mi boca y unas ganas intensas alcanzada por sus flechas marcada por la saliva de tanatos cubriendo mi carne no no importó podemos probar nuestros labios podemos brillar uniendo nuestros cuerpos sin que se rompa el pulgor morir antes de morir un suspiro gimiendo envuelto en carmín el propio oxígeno tornándose en un arco iris exhalado por la boca dibujando con la mirada perdida el universo vibrando en constelaciones momentos clamando con la brisa del mar entrando por la ventana la desnudez del alma penetrada con pasión firme a manos del talante cuando la plegaria inicial fue seducción en los susurros de eros muchísimas gracias quiero comentarles que este es un escrito precisamente dedicado a la antología susurros de eros muy amables gracias muy bonito erótico como debe de ser san se encontrará maribel arriola arriba déjame checo maribel no y jorge alberto barranco jorge alberto barranco yo creo que no han entrado bien entonces a continuación vamos a presentar a un gran poeta el colibrí de américa él es juan david obando aguilar estudió filosofía y derecho en la universidad veracruzana es maestro en historia y cultura por la universidad de sevilla es premio nacional juvenil de periodismo preseas feliz palavichini y fernando benítez es autor del libro corazón latino y su poesía de amor es miembro activo del comité directivo en la academia nacional e internacional de poesía en su calidad de asesor del consejo consultivo capítulo veracruz puerto y boca del río está próximo a publicar su libro el colibrí de américa frases y veinte poemas de amor con nosotros nuestro distingido poeta juan david obando aguilar el colibrí de américa adelante compañero gracias gracias mi querida poetisa del mar muy buenas noches a todos a todos me da mucho gusto saludarles en esta hermosa tertulia de la poesía porque la poesía y el poeta está enamorado de la vida y el está enamorado de la vida la hace poesía y al hacer la poesía la eleva al nivel del alma como hoy todos ustedes se han expresado con mucho cariño en ese sentido quisiera compartirles uno de los poemas con los que escribí a mis dieciséis años ese poema se llama despierta ya espero que sea de su agrado les guste dice camino solo en la vida junto con una herida por no tenerte junto a mí camino camino sin rumbo y sin destino porque el rumbo y el destino para mí eras tú más tú ya no estás para mí ¿qué sería la vida sin un ideal que perseguí que estaría vacía sin sentido de existir despierta ya y dale nuevamente sentido a la existencia y bueno también hay otro otro que escribimos en corazón latino y su poesía de amor lo que vamos escribiendo es lo que vamos viviendo porque la mejor la mejor catedra para un escritor es la vida misma pero para un poeta el ritmo de su corazón no creo que podamos entender a un goitie sin haber estado en la corte de Wilma o a un doctor sin haber sentido las cadenas de Siberia y la tristeza o a un Cervantes haber sido exclusivo de su generación haber sido de cierta forma excluido de ella y sin embargo se refugió a las letras y enseñó que el hombre de letras trasciende universalmente y en ese sentido a pesar de que estuvo en Lepanto y a pesar de que sufrió demostró que las letras son más grandes que los palacios de sus reyes y los bancos de sus bienes porque a través de la literatura universal conquistó un lugar invaluable de la vida en la vida elegible no porque decía un solo lugar sino a todos los que viajé ahí siguen mis anécdotas mis experiencias mis amores mis musas y ahí sigue mi corazón latino y su poesía de amor pero uno de los lugares a los que fui a los lugares que me llenó la vida y que fue parte de mi vida fue Sevilla cuando despedí de la mujer que más amo era mi abuela fue en Palma sola y en ese sentido ella se despidió dulcemente de mí me persinó y me dijo dulce madre no te dejes no te alejes de él su vista no apartes ve con él a todas partes nunca solo lo dejes como verdad la madre es que lo venía el padre el hijo y en ese sentido cuando estudié los dos años allá y al regresar no la volví a ver entonces escrito está que del polvo eres y al polvo regresas y como yo estaba en la arena hice esa analogía porque ella falleció pero como dice Dios del polvo regresas cuando llego de aquel lado veo una iglesia y como buen mexicano me persino y estaba la Macarena que era la patrona de Sevilla y luego viví en unos callejones donde había una peña de flamenco por eso digo en los viejos callejones hacer vibrar mis tacones a la altura de tu encuentro en la universidad estaba perdón en la universidad frente a la universidad una estatua muy grande muy bonita del Cid Campeador y unas musas cuatro musas doncellas desnudas que era primavera otoño verano invierno y cuando les da giro a la glorieta de la fuente las musas parece que giran y atrás de ella está el Cid Campeador una estatua de bronce con un caballo enorme y el Cid montado en él la Giralda es símbolo de la ciudad es una torre más grande muy bella está en su catedral y bueno la falda del vestido andaluz están muy orgullosos de portarlo la mamá la abuelita la nieta las tres generaciones siempre salen con su vestido andaluz y lo puedes encontrar en cualquier aeropuerto de España te puedes encontrar el vestido andaluz como un preciado testimonio cultural de la cultura andaluza pero bueno vamos se llama hermosa Sevilla y espero que les guste y con esto participo ¿vale? muchas gracias mi querida presidenta del comité en Veracruz por esta gentileza esta tertulia tan hermosa que tiene tanta gente tan valiosa como acabo de ver a diversos compañeros de Cala de Toluca de Mizantla y de otros lados que hoy comparten lo que son porque como decía Octavio Paz el poema revela lo que son pero revela lo que somos pero también invita a que seamos eso que somos y el poeta se atreve a ser porque el lenguaje es el encuentro del ser entre el espacio y el tiempo como hoy los felicito porque ustedes los han hecho gracias hermosa de Sevilla escrita por un veracruzano dice así se va a volver canción cantada por el tenor don Armando Mora del otro lado del otro lado del mar solte un puño de arena lágrimas saben amar oh virgen de la macarena he venido de muy lejos Guadalquivir Alameda y Muromoros rondáis fantasmas viejos secreto cultura y toros en tus viejos callejones hacéis vibrar mis tacones a la altura de tu encuentro sevillanas con lucimiento pasean por la guiralda sonrisa tu encantamiento mujer mueva la falda puente de cuatro estaciones brotáis burbujas de amor palpitáis los corazones hasta el delzit campeador palmeras adornan desierto cuando se funda la villa orgullo en la luz desierto hermosa eres Sevilla aquí está Sevilla y aquí también muchas gracias un placer estar con ustedes queridos poetas felicidades Mirta muchas gracias a todos gracias a ti Juan bellísimo tu poema Sevilla y besos al cielo para tu abuelita a continuación me gustaría hacer un paréntesis si alguien de los que no han pasado en la primera ronda ya ingresó para que por favor se presente y así lo podemos pasar para que participe porque hay como cuatro o cinco personas que estaban en la lista pero como ya avanzamos ya terminamos con la primera ronda quisiera saber si ya ya entraron o o de plano ya cancelaron bueno si no pues regresamos con la segunda ronda se encontrará Graciela de Dios ella es de Argentina me parece que nuestras invitadas de Argentina ya se fueron ok y la de Portugal y también Portugal ya se fue ok bien entonces somos veintitrés ok bien entonces continuamos vamos a continuar con María Teresa Camarena Tamariz hermosa si nos acompañas con tu segundo poema por favor si está Tere ¿verdad? bueno pues mi segundo poema también es de mi autoría y se titula diferencias es para mi amiga Mirta y tú toma tu tiempo no te preocupes no todos somos hermanos y hermanas de la palabra no este es un poema este que en lo personal me gusta mucho es y dice así tú sabes lo que es amar es encontrarse dos cuerpos dos almas dos latidos es un espacio donde no hay normas ni sentidos donde no hay diferencia solo entrega son dos cuerpos que delinean su figura y humedecen las sábanas de sudor e interrumpen el silencio de la noche para decir te amo en ese momento mágico de la pasión es desbordar esas emociones violentas cálidas tiernas del amor es una fusión de deseos y sentimientos en el incensante palpitar del corazón es una entrega total sin retener es desbordar la pasión sin presionar es perderse y navegar en el tiempo sin el sentido lógico de la razón muchas gracias Tere hermoso tus poemas y el sentimiento con que los lees es lo que los hace más hermosos y únicos gracias para todos con cariño continuamos con nuestro poeta Jorge Antonio Encinas Cladera de Bolivia muchas gracias compañero por estar con nosotros a pesar de que ya es noche bueno aquí en Bolivia recién son las 10.15 entonces todavía es temprano bueno ustedes han escuchado ustedes queridos compañeros en la poesía y en las letras y sabemos que hoy día se celebra el día internacional del teatro entonces hemos estado festejando desde el día de ayer con los compañeros teatreros como decimos aquí en mi ciudad de Naururo y voy a leer una es un fragmento de un monólogo que yo hice esa se llama el monólogo se llama pasión o la dama del misterio es un monólogo que trata sobre el acoso a la mujer está dividido en cuatro partes primero tenemos el acoso sexual el acoso laboral el acoso económico y luego ya en el desenlace está la conclusión misma y bueno al principio un poquito voy a explicar entra la actriz bestia de gallina y en la parte en que le toca hacer sobre el acoso laboral ella entra vestida de un girasol entonces voy a leer esa parte que yo les digo a mí me gusta hacer mis obras de teatro ponerle poesía tal vez alguna influencia lorquiana yo admiro mucho a García Lorca entonces quizás por eso le puse bueno casi en todas mis obras de teatro le pongo poesía y dice lo siguiente la dama hay céfiro tibio de la tarde juguetea con mis tallos y retoño carcajea con la esencia de mi vida y ensarta zarcillos mustrios en mis hojas hay viento amante envuelve tu fuerza en mi corola haciéndome sentir la ninfa que huye al espeso bosque y entre los densos matorrales hazme tuya al compás de la agonía de la tarde haz rotar de mí a la cumplicidad del nuevo día y entre la vorágine dime que me amas así recitas de joven rotosando por el campo mas vino la lechuza y escuchando mi canto hizo de mí una flor que le hacía los trabajos bregar de día bregar de noche ni quedé rendida en el pasado besando al Elíe si no me olvides rollendo la maleza con olor a cobre he pasado el viento ha pasado y muy lento y me ha mirado tan solo se ha marchado un viento tardío y lento esta hermosa la pradera con el picaflor que vuelve ansioso hay como cosquillea su pico curvo que abre el sol radiante y un día en que el astro rey por motivo alguno no vino sentí las gotas de lluvia en la simponía de nubes y truenos ya no podía disfrutar de la faena de las flores ni del murmullo del bosque recuerdos malos es de guardar ni brisas ni albores trabajar y solo trabajar y al frente la lechuza que aguarda tu muerte de triste cabalgar estoy marchita en mis heridas soy el cardo inútil que agoniza soy la febril mata que añora a los tramontanos otoñales ya no soy la flor de la mañana ni tampoco la flor del limonero soy el jugo que agrieta la piel de nácar que duerme al viento dolido y junto a ese sufrimiento que rompe el grito añejo del silencio a ni del cinismo agreste del duende vermejo que ríe dejando entrar la de tus venas dejando que agonices en mañana ya estás vieja ya no sirves de nada ya puedes trabajar y como sobrevivo patroncito quien un pan me dará problema tuyo sobra de ser pues las viejas el trabajo ya no dan piensa que mueres y eso es sagrado con el viento tus pétalos boran soy la flor vieja la flor inútil con espinas la flor dolida sin abrigo pues el trabajo hizo esto de mí la lechuza mal patrón fue hoy se pavonea por gozando de un sangriento capital al sí del maldito capital muchas gracias esta poesía este encuentro que es Walter Obreca de Chile un compañero teatro de canto gracias muchas gracias a continuación estará Cristina Noguerazan ella también es de Argentina no ella ya también ok entonces nos acompaña Luis Alberto Gómez Romero él sí está todavía aquí ¿verdad? Luis Alberto Gómez Romero hola adelante adelante gracias gracias les traigo una petición un poema pero es una petición para todos para todo el mundo que se llama plegaria de paz vivimos en un mundo de hipocresía alzamos la voz implorando paz queremos que todos nos tengan empatía y de perdonar no somos capaces valores humanos se han perdido de estas nuevas generaciones que no hay respeto en ningún sentido urge unir a todas las naciones estamos en tiempos de agonía las fronteras nos han dividido vivir todos en armonía es lo que más se ha insistido qué triste es ver tanto dolor que aqueja a la humanidad el sentimiento no tiene valor nuestras almas piden sanidad pido a todos los pueblos unidos por vivir mejor tengamos un amor profundo que nazca con mucho fervor la paz es un tema mundial no respetan ni raza ni credo el respeto no debe ser casual pero sí debe ser sincero a los que gobierna las naciones no basta con solo hablar hay que tomar decisiones sin tener que pelear unidos por la paz de los pueblos al cielo alcemos una plegaria señor mío danos consuelo la fe en Dios es necesaria es hora de tomar conciencia que vivir sea una utopía al prójimo tener paciencia y un poquito de empatía esta es mi aportación y más que nada crear conciencia en toda la humanidad y aportar un granito de arroz decimos aquí gracias saludos y bendiciones a todos no te escuchas ya ahí está ya María Xochitl Vinola Biciconti está con nosotros poeta buenas les ofrezco espero ser de su agrado porque de ti nada tengo que sentir porque eres la única que cubre mi espanto porque mi alma se llena de niña con tu palabra encantadora porque enriqueces mi espíritu cuando te veo te amo más con claridad te expresas eres la descripción más rosa apegada a mi pecho mortal y no habrá poder por pueda separar nuestras vidas que pretenda ejerces con claridad cuando un guiño me lanzas porque compartes lugares lejanos con peculiar lenguaje y eres de paz y bienestar mi platea porque contigo y conmigo no hay daño hay cariño en momentos gratos y difíciles porque participamos en actos que nos haga sentir dignos de nuestro amor María Xochitl Vinola Biciconte les mando un abrazo virtual me da muchísimo gusto haber participado esta noche con ustedes me siento muy feliz de convivir con tanto poeta nacional e internacional muchas gracias licenciada a ti hermosa Beto gracias por acompañarnos y a continuación José Miguel López Cabrera adelante compañero bien ya la orden nuevamente este Mirta Precioso pues ya hemos visto en el transcurso de este de esta hermosa Tertulia las siempre palabras del recuerdo del amor del tiempo perdido de la inicia sacrada de la lava del corazón que es la sangre amaneceres una acumulación de la efervescencia inspiradora pues transforma al escritor felicidades a todos muchas gracias por incluirnos por pensar siempre en nosotros Mirta y contarás siempre con nosotros la y con mucho gusto este poema que titulé cuando me necesites que tiene mucho que ver con principalmente el puerto jarocho y dice así ahora me puse los mentes porque creo que dicen los ridículos hace rato solo tú estás o sea hace años pero estoy aquí porque sentía mi cuerpo debatir con el tuyo y en algún lugar nos dábamos encuentro el recuerdo es tan dulce como el sorbo de una champola o el exquisito como la mezcla de leche y aromático café de allá de la parroquia al morder tus labios delante de mí permanecías muda inmóvil aquí el amor refinado ha sido al traspasar los límites morales o materiales sin tampa sin engaños y vivimos juntos sin reproches u otra desgracia imprevista que amaríales si vos lo permitís al estilo jarocho un amor apasionado ya no hay cuestionamientos solo queda un amor dulce comparado cien mil veces a tus dieciséis primaveras Xochitl con tus ojos y bases brillantes te observo con claridad y como si te mirase en tu interior deseo acabaros así llegaré a quererte así llegaré a adorarte cuando tú me llames allí estaré siempre cuando me necesites muchas gracias buenas noches y que siga toda esta algarabía fue muy amable gracias Miguel buenas noches hermoso el amor y gracias a Dios tienes a tu compañera tan hermosa y valiosa que siga el amor entre ustedes por muchos años Dios los bendiga que viva el amor que viva el amor así es a continuación José Gabriel Martínez Paletino se encuentra con nosotros o ya emigró aquí estoy aquí estoy esto es todo compañero si me ven adelante adelante si ok permítanme tantito vamos a ver aquí está el poema se titula que no muera y dice así que no muera la poesía gritó el loco aquel que no muera que si muere muero yo también que no falte nunca ese toque de ilusión pensó con desesperación pues a veces es lo único que da cuerda al corazón que la magia no se espume y que siempre haya paz en la mente también que por más gris que sea el mundo logre pintarlo por doquier y que no muera nunca el amor deseo con todas las fuerzas de su interior que no se extinga nunca esa llama que sin ella todo perdería el sentido sin excepción gracias muchas gracias por tus letras y sigue escribiendo no dejes nunca de escribir muchas gracias se encontrará Carlos Albert Osorio Núñez Carlos Carlos Albert Osorio Núñez no como dirán los niñitos bueno entonces nos vamos con Guillermo Jiménez Guzmán está el compañero Guillermo Jiménez Guzmán no tampoco ok Samantha Ramírez se encontrará Samantha Ramírez aquí estoy adelante hermosa gracias este poema el título está en otro idioma en este caso es el idioma coreano y se titula que significa mi persona destinada la persona que tenemos por decir y comienza cuando más cerca te siento desapareces sin dejar huellas mientras más me acerco más me alejas cierro los ojos y te veo pero al abrirlos menos te encuentro te creas perfecto y te desdibujas en el tiempo realidad o fantasía que eres tú aparte de un dulce agonía un sueño roto un callejón sin salida un suspiro sin huella una visión de armonía mi más grande mi más grande consuelo y mi mayor torre muchas gracias gracias hermoso poema continuamos con José Enrique García Pérez hola hola compañero adelante con su segundo poema muchas gracias el segundo poema se llama caminemos juntos voy a dar lectura si caminemos juntos bajo la lluvia sentir las frías gotas que caen como recorren nuestros cuerpos ver el sendero que van dejando nuestras pisadas caminemos juntos sin cubrirnos sin taparnos mojémonos hasta el alma hasta la conciencia misma ve las luciérnagas a nuestro alrededor oír un solo canto de las ranas caminemos juntos déjame conocer tus miedos conoce mis luchas mis intentos por ser alguien mis ganas de amarte como ninguno de vivir en tus pensamientos de palpar diariamente tus sueños caminemos juntos amor conozcamos la felicidad lloremos por la tristeza gocemos de los hijos lloremos en nuestras frustraciones caminemos juntos conozcamos los límites de lo imposible disfrutemos de la tristeza de abrazarnos vestirlo todo con un solo silencio hacer el amor con una sola mirada caminemos juntos hacia la eternidad de nuestros cuerpos bajo la promesa de quererte sin límites envolverte con mi coraza de lágrimas arroparte con mi más íntimo pensamiento caminemos juntos amor con nuestros últimos pasos ya viejos apóyate en mi hombre en mi hombro y yo me apoyaré en el tuyo divisemos el último haz de luz en nuestros ojos y en el último suspiros perdernos en la oscuridad muchas gracias hermoso caminar juntos con el amor siempre así es a continuación de nada de nada a continuación nuestro amigo poeta Sabino Mora García ya se nos fue el amigo aquí está aquí está prender el micrófono ok ok si continuamos otra vez claro con tu segundo poema adelante Sabino ya nos poema titulada apodérate de mí cuántas horas habrán pasado sin ver siquiera tu mirada pues yo mirarte quisiera pedacito de mi alma y es tan quemante pensarlo que hasta el habla se me ahoga con este bendito amor que tú muy poco valora sabiendo que aquí en mi pecho estás faltando chiquita mis ansias se nutren pero sin ti se marchitan porque eres fuego aire y agua un paraíso cielo de mi vida eres mi tierra santa fruta prohibida hay amor mío eres de la pasión más divina por eso ten piedad de mí por favor no me provoques locura mejor mejor desnuda cada palabra con la fuerza de tu alma pero que en el fondo perciba que el vino más bueno eres tú que si tiembla grita y llora es por la gloria que te provoqué cuando te hice sentir mujer en el paraíso del amor pero cuando disfrutes en plenitud entonces no seré yo será tu ser que se apoderá de mí para ser de ti la luna más bella y candente de nuestro exquisito amor muchas gracias gracias sabino muy bonita tus letras gracias con nosotros susanita mora mora adelante susy hola hola susy adelante con tu segundo poema corazón si esperen esperen desde aquel momento en aquel momento que te vi creí que eras el amor de mi vida pero me seguí y durante mucho tiempo me hiciste creer con tu falso querer que ya no valía nada sin embargo me di cuenta de algo que como mujer valgo y mucho pero depender de alguien como tú es desprecio porque está mi vida primero porque vivir con miedo no es vivir no es yo sé que hay que descubrir el miedo para que el mundo sepa que te quiero que no hay amor verdadero como el que uno se tiene por eso te digo a ti amiga del alma también lo puedes lograr que te deseo en aquel momento ya me ya me quiero mucho más siento un águila en mi pecho con las alas listas y las garras puestas para luchar y volar dispuestas a dominar los mares y conquistar los cielos que hermoso mi amor hermoso muy amarillísimo y vuela vuela tan alto como quiera con tus poemas muchas felicidades y con nosotros gracias gracias mi vida hasta luego con nosotros maría bimber con su segundo poema adelante querida amiga abre tu micrófono corazón el micrófono quita tu anda ya está adelante de pronto el mundo se detiene la vida cambió el hombre dejó de amar perdió su tranquilidad y se destruyó a sí mismo dejó de ver las estrellas el verde de los campos la oscuridad envolvió su alma hoy se consuela piensa todo está bien reconoce su fragilidad ante la amenaza de este monstruo al ver partir a los compañeros de vida impotente ante la sorda amenaza de un enemigo invisible añora los jardines contemplar las estrellas platicarle a la luna sus temores de niño besar a su amada arar los campos abrazar al amigo saborear un buen vino en amena tardeada oh señor de los cielos soberbia me ciega y no veo tu grandeza que me diste un tesoro con este universo de colores diversos cantos de aves de risas de niños que ceguera señor este cambio en el mundo veo mi imagen pequeña resurgir a la vida con diferente mirada con la paz reflejada en el aire que aspiro gracias mirta gracias a ti corazón muchas felicidades hermosas tus letras gracias un placer haber estado con ustedes estamos recibimos a la poesía ataviada con con mucho elegancia y con muchos colores y nos vamos llenos de palabras muchas gracias corazón y estamos pendientes para la próxima tertulia para que nos puedas acompañar si gustas y como no con todo gusto si me invitas claro ahí estaremos ya sabes que tienes la invitación VIP como todos los que están aquí presentes muchas gracias bien estoy en la radio ahora con con Gaby Ladrón de Guevara ajá radio le mando cuentitos le mando poemas ahí en México y lo transmite ya perfecto perfecto hay que circular nuestras letras por todos lados que todo el mundo se entere que existimos huelen y nos hermanen así es pues muchas gracias estaremos pendientes entonces gracias a continuación nuestro gran amigo Nain Rojas adelante poeta si todavía está con nosotros Nain San San bueno ahí está ahí está ahí está su voz inconfundible esa voz hermosa adelante amigo muchas gracias pues bueno el siguiente pensamiento fue muy bien recibido por por este arte arte y cultura en España y espero que les agrade a ustedes lo titulé cuando un ángel llora por sus alas hace un año tres meses y catorce días cuando esta historia comenzó yo era un ángel que el cielo surcaba cuando de una mortal me enamoré hoy ando en busca de mis alas no recuerdo dónde las dejé por una mortal amada en algún rincón las abandoné las habré dejado en algún balcón o en la habitación de aquel departamento o entre las estrellas vigilantes de nuestros adorables sexuales momentos la verdad no lo sé no las encuentro en qué lugar dejé mis grandes alas pues este que ven aquí no soy yo perdido me encuentro entre mortales y entre mortales no me encuentro por una mortal con figuras de diosa un dios y un ángel yo dejé de ser qué belleza de mujer hecha diosa ella cautivó en mí todo mi trío ser hoy necesito abandonar la tierra yo ya no quiero sentirme un mortal porque es tan dura esta amarga pena y sin ella yo ya no quiero ser un mortal todos me aconsejan que olvide mis alas que busque a mi adorada inmortal si supieran que hoy es demasiado tarde que ella en mis brazos ya jamás volverá si supieran que yo fui quien tuvo la culpa por no confesarle mis sentimientos a tiempo que en mi corazón ya albergaba esa idea de llevarla conmigo ante Dios y ante el altar pensar que alguien profone sus alas me amarga el vientre en la vida entera por favor necesito pronto ya mis alas a buscarlas quien me puede ayudar tengo mucho miedo de ir a dormir porque soñaré que tengo mis alas pero muy amargo será el despertar de esos sueños que uno no quiere terminar díganle a mis alas que vuelvan que me siento solo y muy perdido que me siento triste y muy vacío yo ya no quiero sentirme en este lugar yo ya no quiero seguir aquí en la tierra yo ya no quiero seguir siendo un mortal yo quiero ser nuevamente un ángel como antes de conocerla en el barandal soy el dios que perdió su reino soy el ángel que abandonó sus alas por la divinidad de una dulce dama y que sin alas ella me enseñó a volar pues muchas gracias a todos ustedes por la oportunidad de haber sido parte de esta familia les agradezco por ese cariño y ese aprecio con el que se han dirigido entre todos ustedes eso motiva aquí el corazón y sigamos tocando los corazones con nuestras letras sigan sigamos amando al mundo muchas veces el escritor escribe porque es un amor que la persona a la que le queríamos escribir no lo escribió no lo leyó no lo escuchó no se lo pudimos decir pero lo gritamos al mundo y en el viento y en el ruidero de las personas esas letras tarde o temprano van a llegar a la persona a la persona que se las escribimos pero sobre todo llegaremos a nuestro paso una leyenda la leyenda de un amor que sentimos por esas personas un fuerte abrazo a todos y cada uno de ustedes muchas gracias por estarme en su familia les agradezco de puro corazón gracias gracias no te escuchas se encontrará marvin giovanni aguilar carla belmont carla belmont me parece que me iba a retirar se pasaron ok si este me lo dijo a las 7 59 que se iba a retirar ok ángeles cortez ramos sí hola aquí estoy ah perfecto bienvenida compañera adelante con su segundo poema gracias donde estás eres parte del milagro elemento vital de mi existir testigo fiel de mi desarrollo guía incansable de esa niña curiosa y rebelde a donde te fuiste si aún te siento aquí a mi lado estás en otra etapa compartiendo tu existir no importa porque aunque pasen los años siempre seré tu niña gracias hermoso sentimiento en un bello poema muchas felicidades ángeles gracias continuamos con gustavo luna jiménez sí aquí estamos aquí estamos bienvenido compañero adelante muchas gracias muchas gracias muchas gracias por la invitación que me hicieron estuve muy contento este reciban todos ustedes mi admiración mis respetos les ofrezco mi amistad sincera ojalá podamos participar en muchos más de estos encuentros mi segundo poema que quiero compartirles es un un pequeño homenaje que quise hacer a mi padre porque quiero contarles que yo tuve al igual que estoy seguro todos ustedes el mejor padre del mundo me dejó me dio muchas enseñanzas y en este poema quiero compartírselos adelante caminando caminando con mi padre de niño mi padre me tomaba de la mano y me llevaba a recorrer caminos me decía serenamente aprende para que sepas forjar tu propio destino debe debe saber la importancia de ser honesto y sencillo y a tener desde chiquillo respeto a tus semejantes no te sientas superior no siempre saldrás triunfante y habrá veces en que debas reconocerte inferior busca tus propios talentos compite contigo mismo no caigas en el abismo de un espíritu violento cuando tengas por tu esfuerzo una noble profesión entregale el corazón y trabaja con de nuevo nunca respondas no puedo y no te des por vencido el trabajo hijo querido enaltece a las personas y les pone una corona de honor y de admiración así me decía mi padre y seguíamos caminando hoy me paso recordando sus consejos y su ejemplo y cuando el cielo contemplo veo una estrella como que arde y yo digo que es mi padre que me acompaña en silencio muchas gracias gracias a usted por compartir sus bellos sentimientos hacia su padre muchas gracias gracias a todos muchas gracias Mirka me comenta el poeta Juan David Omano que según le queda segunda participación es decir él quiere participar pero ya sí hasta el final sí le comenté que era para que prepare su material que eran dos poemas uno por ronda y ya que a ver él había dicho dos sí exacto pero pues estamos entre familia así que se vale el que quiera volver a decir al final que terminamos esta segunda ronda adelante si tienen ganas de decir otro poema adelante aquí nos apapachamos de permanencia voluntaria ¿se encontrará Marisol García Castillo? porque ya la tenía pendiente en la primera ronda no sé si ya se haya integrado o no no bien entonces continuamos con María Angélica de la Fuente Ruano por favor compañera adelante con sus letras el siguiente poema que voy a leer para ustedes se titula Prisionera de ti adelante de culpas y luchas internas que no me pertenecieron soy prisionera de ti gritar hasta liberar expresando mis angustias a los cuatro vientos retomar mis ansias de todo lo vivido sin herir a nadie que no sea yo seguiré mi vida mis sueños y anhelos de esas ganas de seguir viva derramaré mis lágrimas guardadas prisioneras en el cofre del alma negando culpas de antaño sublimes sentimientos en huellas marcadas sensibles dolencias en mi sentir de momentos que ya no recuerdo sueños y silencios atrapados en historias nostalgias arraigadas en resguardo prisionera de mis ansias cautivas en besos y caricias y extraños sosiegos libérame de esta prisión o déjame morir en ella autora María Angélica de la Fuente Urbano Megumi en noviembre del 2020 para todos ustedes deseando que les haya gustado mi participación nos encantó su participación María Angélica escribe muy bonito muchas felicidades gracias maestra gracias a continuación con nuestro querido amigo y poeta Bernabé Vallejo Olvera adelante compañero gracias antes que nada agradecer que queremos presentarle maestra y a todos nuestros amigos este libro lo presentamos el día 25 de febrero dentro de las actividades de la Academia Internacional de Poesía junto con otros extraordinarios poetas que participaron tuvimos como invitados de honor a las escuelas superiores de guerra de los países hermanos de Argentina China México Perú y Colombia ojalá y les guste es un parte de los trabajos que encierran a mí me encanta este me encanta mucho este de los trabajos que han hecho su servidor discúlmame por tus horas robadas amor disculpa las horas robadas tu llanto escondido y tu valencia por no ser escuchada por robar tu silencio no saber enjugar tus lágrimas ignorante el vacío de tu soledad saber que caminas entre penumbras buscando la luz dejada de atardecer preámbulo de invierno perdóname por no gritarte al ahogar enjanto mi necesidad porque no estuve en tus horas de amar escondiendo tu dolor incrucificado por el oleaje de un mar embravecido y en un solitario mar eres la estrella vagando en la infinidad rosa de los vientos señalando mis errores y brindándome tu tranquilidad perdona mis borrascas traducido en truenos cuando eres la nube viajando en las horas del tiempo si a veces escondo mis miedos no es por huir del viento es por sentir la brisa de tu amado viento muchas gracias buenas noches un honor maestra participar con ustedes maestra Mirta Castellanos con la Academia Nacional Internacional de Poesía Poca del Río Veracruz y por favor tengamos a sus órdenes no en esta en todas las actividades que ustedes necesitan estaremos con ustedes ponemos también a su disposición las páginas oficiales de la NIP CDPAPantra que es Academia Nacional de Poesía CDPAPantra ANP CDPAPantra en Facebook y prudamente va a ser también en web son bienvenidos a cuantas veces ustedes gusten estar aquí estaremos a sus órdenes un abrazo a la distancia por parte de mi secretaria de su servidor y otros compañeros que por en el caso de Sosso Colpo estuvimos intentando que se enlazara pero por cuestiones técnicas pero gracias por esta honrosa invitación maestra un placer conocerlos a todos a nuestros hermanos de Argentina de El Salvador de Colombia de Bolivia un abrazo fraterno desde la tierra del señor Papán buenas noches buenas noches es un honor que esté usted participando con nosotros muchas gracias al contrario placer servirles gracias buenas noches a continuación nuestra compañera Analicia Cordera Rivera para ustedes sol de invierno mañana o cualquier otro día cuando te vea platícame lo que a nadie jamás le has contado mañana o dentro de un mes si puedes deja mis labios conocer tu geografía y cada vez cosechar besos más cálidos entonces mis manos harán del hierro templado o del barro endurecido el secreto con sabor a tu aroma que implora la sangre que prioritariamente atesora la carne que humedece los sueños que me posee que envuelve al infinito que en el horizonte se pierde por saber de ti por andar en ti y ser la morada donde reza el amor una oración hasta encontrar estrellas para sembrarlas muchas gracias a todos muchas felicidades por la organización y dulces sueños no te escuchas Mirta el dedito ese dedito hay que quitarlo no, no el dedito no se quita se quita del lugar pero el dedito no se quita perfecto compañera Giselle Vallejo mejor conocida como poeta siempre viva adelante amiga con tu segundo con tu segundo poema abre el micrófono el micrófono abre el micrófono eso muy bien ya ya sí bueno disculpen las fallas muy agradecida por esta linda invitación abrazos a todos la estoy pasando muy bien muy muy lindo este maravilloso encuentro de la palabra la mujer del soldado es ella cálida espera vestida de paciencia sentada sobre el amor y la ternura con besos de recuerdo ella no hace nada por él ni siquiera tiene la luz de los fines de semana a su lado ella no le puede tener día a día pero conserva el calor de su abrazo en la memoria sin pérdida de las palabras ella que no hace nada por él solo convertirlo en el beso versado elevando su nombre en las plegarias sin fecha ni horario en el firmamento ella que le suspira en la fatal soledad deseando y desde cuando ha sido estorbo la distancia para mantener vivo a un sentimiento ella que no hace nada por él sino encumbrarlo entre flores vestido de gala flamante y resuelto en las letras de un sueño deseado ella que no hace nada por él más que vivirle en su placer cuando le tiene en el flanco en la tersura del beso anhelado ella tras el beso de la larga espera se funde y aferra a su piel cual mejor lector ávido por las letras reconfortantes ella que no hace nada por él más que desear ser su bandera su guerra su patria incluso su cuartel solamente amar muchas gracias amiga siempre viva un fuerte abrazo para todos hermosas tus letras amiga gracias por compartirlas mil gracias bien ya que hay muchos compañeros ya están ausentes voy a aprovechar para leer un poema de mi autoría titulado enamórate de ti lo único que te hace levantar después de una caída es tu amor tu amor te da la energía para que tu conciencia te haga reaccionar y dejes de sufrir por eso enamórate del ser que eres tu amor tiene la magia de transformar tus lágrimas en sonrisas tu amor te enseña el camino para salir de la oscuridad tu amor tu amor transforma el dolor en enseñanza tu amor es la fe que motiva a la esperanza por eso enamórate del ser que eres no cambies tu esencia a pesar del sufrimiento que debas cruzar nadie nadie tiene una vida perfecta nadie cruza la vida sin sentir las espinas por eso enamórate de ti escucha tu corazón más seguido olvídate de los prejuicios que encadenan ama vive viaja ríe baila canta enamórate mil veces o más pero vive vive sin apego y sin miedos gracias no me podía ir sin decir un poema mío por supuesto que no la anfitriona no podía ir sin participar como enores escuchar las letras muchas gracias gracias y si y si gusta participar alguien más tenemos tiempo para que alguien no sé quiera hacer algún otro poema tanto de los convocados como veo que hay hay este personas que nos están acompañando en esta noche de la tertulia poética quiero saludar y darle nuestros saludos a a Rafael que veo que sea porque Antonio si les quiere comentar algo y adelante quiero compartir con ustedes perdón quiero compartir con ustedes una poesía que viene a a colación de esta reunión se llama mi mundo no tiene fronteras mi mundo es unido de gorriones que amanece entre trinos y alabanzas el mundo no tiene nombre es solo una puerta y una entrada corazones de cristal que palpitan dando fuerza a los ríos de la vida de tener de las aguas y los ríos caminado por el bosque y la pradera es que mi mundo no conoce de fronteras es aroma de café y soles de orquídea es la danza de los años con ideas nuevas que resurgen en el vino es que mi mundo no tiene fronteras esas las pensaron los hombres mi viento silba desde mi patio hasta tu casa se hace escarcha al volver en mi mañana mi mundo no tiene fronteras porque ese hermano tan bello como el vuelo del quetzalo y el cóndor son melodías de marimbas y guitarras pampeanas que se envuelven en el poncho con sabor a panela este mi mundo no sabe de prisiones de rejas que levante el impío hombre es tan solo como las virgenes indias de Greda envueltas en zarapes y aguayos somos puma víbora y guay los muay que cantan el cosmos somos un amazonas desconocido que brota en la cascada solo ante la ignorancia mía me interrogo quien puso las fronteras en el mundo quien alzó los muros que son vergüenza mi patria es tan grande que no tiene fronteras gracias muchas gracias por compartirlo bellísimo tiene toda la razón con lo que dice dedicado a ustedes con mucho amor desde Bolivia me gustaría querida Mirta adelanto Miguel perfecto también tiene algo que ver con nuestro maravilloso y bellísimo puerto de Veracruz que lo he titulado amanecer y dice así platicando con Becker hoy le pedí una rima para cantarle a la luna porque porque marzo y abril vienen coqueteando una corda en alta nos solicité para arrullar el sueño de pensadores que impactan es en estrellas del albor de la mañana que cintilan con el alma amanece mi pensamiento acarici tu jungla y encima en tu presencia me lleva a ti para acariciar tu verde pasión esperanza voy a romper los canes del verso del verso que suaviza y enamora porque podré expresar a mi mano mis miradas y exquisteces que no me voy a anotar hablar de más de las gotas de la espuma es muy hermoso y tropical pero hablar de cositores es todo un historial hay que soñar como vaporosa inopsis trasládame en alas del edificio para hablar como Lara y barcelada entonar sus canciones como destruir envidias rencores de forestarnos sus propuestas son el sentimiento puro noble el bálsamo inaceable del amor de la amistad de la alegría heliográfico tu urán y a la musa de la estructuró tu geografía por eso eres tan bello mi Veracruz amado puerto que además de ataque se refugió de poseidón y de las oceánidas para musicar tu locua palabrería para paragonal la calilexia de damas o alonso afirmaría que nuestro puerto es un ángel divinamente bello un espíritu ave todo amor e hidalguía que el alma va suspirándole suspir gracias gracias a ti Miguel por compartir tu bello es todo quiero amanecer para felicitar a nuestros invitados que han estado acompañando el dedito mientras oh sorry quiero agradecer a Rafael a Paulina muchas gracias a Max a Luis Escamilla que han estado con nosotros durante todo este tiempo y espero estén disfrutando como nosotros estamos disfrutando la palabra escrita de todos nuestros compañeros invitados en esta tertulia poética muchas gracias por por la atención hemos pasado muy muy bien a mí también me gusta escribir poesía y y pues esto también me ha levantado mucho el ánimo que bueno señor Rafael y gusta usted participar quiere decir algún poema suyo adelante pues no sé podría decir alguna de actualidad como adelante un poco descabellada usted adelante tiene micrófono abierto eres invisible como el viento enemigo agresivo y violento extremadamente pequeño pero gigante haciendo daño capaz de engañar a la ciencia que defiende a la humanidad con amor y paciencia contigo a muchos la muerte llega tu pequeñez es gigante un gigante invisible pero los soldados de la salud lograrán que tu mal sea imposible vacuna ya hay y llegará el momento adecuado en que si Dios quiere nos habremos salvado al coronavirus claro claro hermoso y muy adecuada las palabras para lo que estamos viviendo en este en este siglo en estos años se han estado extremos así es muchas gracias a usted por acompañarnos y está bienvenido en las próximas terturas que tengamos es bienvenido y en todos los presentes y ya no presentes siempre bienvenidos como en el estado viene del chat todos siempre bienvenidos y ya somos una familia claro dentro ya no hay vuelta atrás claro también quiero saludar a reina Alejandra Alejandra perdón que ha estado con nosotros también y ella déjenme comentarles que fue mi jefa de la secundaria mi jefa de grupo dijera yo la mamá de los de los chicos del tercero de la secundaria gracias por estar con nosotros reina y si alguien más quiere le dan por participar adelante Enrique adelante maestra adelante con la maestra angélica sí claro que sí ahorita que pase Enrique va angélica y después obando ya para que así tengamos la secuencia ¿les parece? me parece correcto maestra gracias a ustedes adelante Enrique este poema se lo hice a mi esposa y se lo dedico hoy especialmente porque hoy cumplo 22 años de casado muchas felicidades muchas felicidades muchas felicidades gracias y se llama el poema déjame déjame subir la parte más alta de esta colina déjame gritar tu nombre Verónica con todas mis ganas a todo pulmón que revienten mis venas que se seque mi voz que ensordezcan los árboles que ensordezcan los árboles que asaleiren los pájaros que se llenen las aguas y se nublen mis ojos déjame gritar tu nombre bajo el agua en medio de esta oscuridad con mis manos libres con mi conciencia enamorada déjame gritar tu nombre Verónica con mis lágrimas derramadas con mi voz cansada déjame siempre gritar siempre siempre mi amor en medio de en medio de cada letra de cada camino te amo en cada verso en cada brazo con este sol inclemente con ese frío helado la torrencial lluvia con la charca donde vive el renacuajo con todo eso vives en mí con lo que palpo con lo que huelo con lo que siento por todo esto vives en mí déjame gritar tu nombre con la armonía del campo con el tormento con el tormentoso mar con el caudaloso río con una puesta de sol déjame amarte cada día más muchas gracias felicidades y que viva el amor y que Dios siga bendiciendo su matrimonio por muchos años más muchas gracias que viva el amor es así así es adelante maestra angélica con su poema el micrófono está apagado perdón mi asistente no lo encendió se titula el poema bajo tormentas búscame al final de cada tormenta ahí donde renace el arcoiris floreciendo el paraíso escucho la algarabía de corazones agitados mis adentro situado revoltoso de aves por un nuevo día se desploma el corazón con tus palabras al roce de mis oídos retomando una a una hasta formar los versos de un poema que al leer con tus ojos sentirás lo mucho que mi alma llora y lo poco que me quisiste cada latido del corazón increpado de dolencia por verte partir bajo esa tempestad de caprichos y desamor mi oscuridad sigue intacta decir que después de la tormenta llega la calma arrasando desolación y soledades en todo mi ser búscame después de la tormenta y ahí sabrás siempre estaré para ti gracias por escucharme gracias a ti angélica bellísimos tus sentimientos transformados en un poema lírico muy bonito muy amable buenas noches para todos y un gusto haberlos conocido en esta participación y esperemos que sea próximamente una nueva etapa claro que sí claro que sí amiga buenas noches gracias a continuación maestro Juan David Obando ¿está usted listo? muchas gracias muchas gracias por esta hermosa velada igual quiero dedicarle a la mujer mi participación en mi poema porque son quienes nos inspiran son quienes nos dan la vida y son quienes nos compone mujer te encuentro en todas partes te encuentro en todas partes en la novela de Shakespeare en las frases de Neruda en los versos de Becker en el cuento de contas en el olor de tus flores y jardines en las nubes y arcoíris de color en las estrellas con las olas del mar te encuentro en la luna y ahí me tienes volando por las noches estoy despierto a tu lado abrazando tus sueños encantados y con el alma pura entre el anochecer para soñarte y cuidarte hasta el amanecer me tienes al cruzar los paisajes de la literatura con el amor en cada instante y de pronto me haces tuyo solo soy tuyo para amarte desearte y valorarte te vuelves en el divino altar de mis sueños de mis sentimientos de mis pensamientos que atraviesan el firmamento para estar a tu lado te encuentro en todos lados en cada día en cada momento en cada minuto en cada segundo de mi vida te encuentro en mi silencio y me acompañas en mi soledad entre la aurora del día en la tarde ser gitano y el anochecer romántico te encuentro en todas partes en mis manos en mi mirada extraviada que te extraña y en el sabor de mis labios porque te amo te llevo en el silencio del misterio que llevo adentro te encuentro en todas partes en la conjugación del alma de mi corazón y de la mente te encuentro en todas partes amor mío y a todas partes te llevo conmigo vida mía gracias muy gentil muy bonito muchas felicidades hermoso yo también quisiera participar adelante querida sana adelante es solo uno y ya adelante adelante este poema se titula piedras preciosas y trata precisamente de la ternura del primer amor espero que les agrade te amé y soñé con tan solo verte me ilusioné me llevaste al cielo y de regreso conocí el amor por ti te amé profundamente y todo sin conocerte pocas fueron las palabras que intercambiamos ni hablar de las cruzadas de las miradas que cruzamos inocentemente te observaba temerosa de lo inevitable no me veías tú pertenecías a algo más tú fuiste el verdadero autor de mis rimas y versos y el pionero de mis más profundos sentimientos platónico no fuiste amor fue más allá pues hubo un cambio en mi ser hubo un antes y un después en ese momento no lo supe pero ahora lo sé quién diría que con los años mi amigo llegarías a ser de esos amigos raros únicos como piedras preciosas que por años se puren solas y deslumbran con un brillo diferente más hermoso que la anterior desearía que hubiera habido un periodo para hacer todo lo que nunca fue pues nuestros caminos marcados ya están yo aquí tú allá sin pasión ni deseo de por medio solo un camino de amigos de antaño e incluso más años de lo que su mente tiene registrado remontándose a otras vidas en el pasado pero aquí estamos completando el círculo no como amantes sino como amigos que se conocen sin conocer que se quieren sin entender y se reconocen sin recordar te quise y así siempre será fuiste mi primer amor y ahora regaremos la bella flor de la victoria muchas gracias gracias a ti querida San pues esta fiesta de las letras está llegando a su final así que si alguien más quiere participar ya no es poema sino para comunicarte y darte las gracias de que gracias a tu gestión el día de ayer di apertura en lo que fue el foro leer es vivir dos veces que ahora ya no es vivir dos veces ya no es así es Veracruz inspira y me comuniqué con la señorita más bien la señorita Cecilia de la Cruz se comunicó conmigo excelente y se hizo la pena con tu servidor gracias a tu gestión muy gentil excelente ya me van a mandar el link muy amable muchas gracias con muchos nervios pero con mucho cariño y este para eso quise nada más tomar nuevamente el micrófono muchas gracias para esta invitación a todos los suscriptores para que cuenten parte de su vida es una especie de relato y un poema que por ahí también me autoriza muchas gracias que bueno y te felicito realmente este programa está apoyado por el ayuntamiento de Veracruz y es algo muy importante porque las de bibliotecas en bibliotecas en la Venezuela Carranta ahí fue exacto te felicito muchas gracias porque lo que nosotros buscamos como academia es abrir puertas para todos nosotros no nada más para algunos sino para todos porque la forma en que darnos a conocer es quitándonos los ojos apoyándonos y hermanando lo que es la poesía que todos juntos podamos construir un oye como un cliché pero un mundo mejor porque la poesía la poesía une a las almas para ser mejores personas es correcto así como también genera sentimientos provoca emociones como por ejemplo la que comentaba el señor José que es este los nervios sin los nervios vaya que sería que seríamos sin ellos obviamente todo en exceso es malo ¿no? pero sin nervios sin la emoción la emoción de hablar o de participar cómo sabríamos que nos gustan las cosas cómo nos sentiríamos vivos ¿no es así? entonces con nervios pero haciéndolo lográndolo y avante como dice mi directora siempre avante el micro el micro su dedito hay que dejar huella en esta academia en lo que nos toca trabajar en ella abrir todas las puertas que podamos pero para todos los poetas todos todos pero yo quiero participar adelante Pérez adelante Pérez bueno no va a ser con un poema porque ya a estas alturas se ha enriquecido mucho esta tertulia con poemas yo lo que quiero es agradecer y resaltar tu organización esa labor de de convocatoria que verdaderamente los que los que manejamos liderazgo y comunicación no se da tan fácilmente tú las cosas imposibles las haces sencillas y las ordinarias las haces maravillosas entonces felicitar a todo el equipo pero tu poder de convocatoria siempre se dice que hay gente que nació para algo tú naciste para las letras pero naciste para unir y para servir y ese y ese lema en el que lo estoy plasmando se está se está manifestando en hermanar países con una sencillez que dicen yo quiero participar yo quiero entrar yo quiero yo quiero yo quiero pero ese yo quiero los que hemos caminado por 30 40 años en esta vida dentro de el ejercicio profesional dentro de las letras sabemos que cuando tú le pides a alguien no quieres participar lo primero que te dice que no porque en un momento dado tiene nervios porque no conoce a los a los poetas como si el mundo fuera de conocimiento el mundo no es de conocimiento el mundo es de arriesgarse con conocimiento si y de veras Mirta de todo corazón aparte de que te admiro y te quiero mucho quiero resaltar ese ese liderazgo ese poder de convocatoria pero sobre todo la gente que tiene esa sabiduría es humilde y eso lo eres tú gracias por todo y por esa tertulia maravillosa con todo mi amor gracias te amo y muchas gracias por tus palabras las atesoro a todos ustedes las atesoro y muchas gracias a todos y a cada uno de los que están con nosotros a mis viejos amigos y a mis nuevos amigos bienvenidos a mi corazón y ya saben que la academia la estrella eres tú así que en la segunda tertulia que vamos a tener en abril les voy a mandar la invitación para que preparen sus poemas fue un placer estar con todos ustedes si ya nadie quiere participar con sus poemas para empezar a cerrar el bloque puedo cerrar con un poema pero pero es el poema de León Felipe que a mí me fascina y que este poema que nos une a todos los países y que es una palabra yo siempre digo que el problema del universo y de los seres humanos es que hay dos palabras mágicas que se han perdido una es perdón y la otra gracias este poema este Juan David es de León Felipe y se titula perdón es de las de los poemas maravillosos porque toda su obra es clásica pero este es atemporal soy ya tan viejo y se ha muerto tanta gente a la que yo he ofendido y ya no puedo encontrarla para pedirle perdón ya no puedo hacer otra cosa que arrodillarme ante el primer mendigo y besarle la mano yo no he sido buena quisiera haber sido mejor estoy hecho de un barro que no está bien cosido todavía tenía que pedir perdón a tanta gente pero todos se han ido ya ¿a quién le pido perdón? a ese mendigo no hay nadie más en España en el mundo a quien yo pueda pedirle perdón voy perdiendo la memoria y olvidando todas las palabras ya no recuerdo bien voy olvidando 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 pero la última palabra la última palabra pegadice y terca que recuerde al morir sea esta perdón con todo mi amor bellísimo Tere felicidades y muchas gracias por compartir tu tu feeling tus sentimientos amiga con todo mi amor para todos y gracias Mirta gracias a ti gracias a ustedes hola ¿puedo compartirlo? estamos cerrando claro que sí adelante adelante aprovechen aprovechen como dicen los últimos minutos dos por uno dos por uno ok estamos de promoción participo con uno ¿vale? se llama si supieras si tan solo supieras que miro y abrazo tu foto todas las noches que al dormir y al despertar tú siempre estás conmigo si supieras si tan solo supieras mi siempre amada amor de mi vida que te robo mis besos sin haberlos tocado que te bajo la luz del universo que nos ha iluminado si supieras si tan solo supieras que por las mañanas te bendigo con el sol al entrar la aurora que dibujo una sonrisa cuando escucho tu nombre mujer si supieras si tan solo supieras que en mi sueño dibujo un arco iris para irme contigo que besé como un colibrí cada una de tus flores que descubrí que ya no extrañan la miel porque aman más el olor a tu piel que el amor hace ver lo perfecto de mi amor vivo y esa es la magia que descubrí con ti si supieras si tan solo supieras que tú me haces poeta y yo a ti me amaba poesía gracias gracias Juan bien maravilloso maravillosa velada así es entonces cerrando con broche de oro si alguien más gusta estamos todavía a tiempo si no yo les voy a leer un poema de mi corte de mi línea erótica romántica ya que es de noche hay que ponernos bien se llama tu sombra el cuerpo lo pide plena primavera la primavera aquí en México aquí en México aquí en México ya saben cómo soy aprovechando que ya no hay menores de edad exacto aprovechando ya Susanita se fue a dormir ya 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 bueno el aire pesa y derrama inquietud la noche me abraza y aumenta mi calor hay un gemido entre sombras y la luna camina en mi espalda sobre tu espalda en mi cara sobre tu cara te absorbo te invento te poseo me absorbes me inventas me estremeces y yo estoy aquí en espera de tu cuerpo no me podía ir sin decir uno de mis poemas de línea erótica bello 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 gracias esa cadencia gracias a todos ustedes hermanos gracias agradezco a todos los hermanos y hermanas de la Academia Nacional de Poesía Nacional Internacional de la Sociedad Mexicana de Geografía y Estadística que nos acompañaron en esta gran celebración de la poesía mi reconocimiento especial a Samantha Ramírez por estar a cargo de los medios digitales y siempre estar conmigo ella es mi brazo izquierdo le digo yo porque yo soy zurda agradezco al presidente Luis Escamilla del Club Rotario Distrito 4185 por todo el apoyo en la celebración virtual de este acto literario y cultural y a todos ustedes queridos amigos que se han quedado hasta el último minuto mil gracias y nos vemos en la próxima tertulia poética de abril y recuerden mandar sus poemas porque van a salir en la revista digital de abril los poemas con los que participaron envíenos al correo que se puso en el grupo para que manden sus dos poemas con los que participaron por favor serán incluidos en la revista digital de abril ok señor Rafael fue un placer escuchar su poema muchas gracias muchísimas gracias a ustedes ya nos veremos en la próxima semana gracias gracias